¿Qué tal, cómo están? Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes en otra transmisión más de la Televisión Guatemala. Hoy desde la cancha del David Cordón se le da continuidad a las llaves de cuartos de final del torneo de clausura de la Liga Nacional. Este juego ya tuvo la primera parte. Así a nuestro compañero Arras de Césped nos hablaba y nos decía sobre los cambios que tiene el equipo de Guastatoya directamente. Ha sorprendido el profesor Willy, sobre todo porque hay algunos de los futbolistas que él utiliza de cambio y hoy pues ha tratado o ha salido con todo directamente a buscar el resultado. Sabe que el marcador es adverso. Ese marcador que el equipo de San Arate consiguió, hoy lo tiene que superar el equipo de Guastatoya. está de local con un plantel mucho mejor y no es por menospreciar, pero sí, la calidad de cada uno de los jugadores que están precisamente en el equipo Pecho Amario han sido la mayoría campeones y recordemos que tienen una ardua experiencia en el fútbol guatemalteco. San Arate también llega a buscar lo propio y la alineación que hemos visto es muy, muy... es la copia, es directamente lo que utilizó en el partido de ida en esta instancia de cuartos de final. Y Guastatoya a buscar ese resultado. Interesante Marvin Ceballos, el super cambio, el cambio que siempre ha utilizado. Hoy sale también de titular, es uno de los hombres de confianza que tiene movilidad, pero eso sí, lo utiliza siempre de cambio y hoy le está dando la confianza para que pueda salir. Lo mismo pasa con uno de los jugadores que llama la atención, que ha utilizado también de cambio, en el mismo caso de la Toña Márquez, que no ha sido titular en todos los partidos. De hecho, en algunos encuentros la Toña salía también de cambio en el segundo tiempo, le daba movilidad, piernas frescas, pero ahora la Toña sale de titular y ahí está sin duda alguna otra de las figuras en pantalla del equipo de Guastatoya. En el caso del número 27, Luis Ángel Landín, que es de los hombres de ataque conocido, le ha funcionado muy bien a Willy Oliveira. En el caso de Guastatoya, y para muchos que se preguntan los resultados, bueno, Guastatoya puede ganar por diferencia de dos goles siempre y cuando Sanarate no anote, de lo contrario sí tiene que buscar una diferencia. Recordemos que la posición en el marcador de ida quedaron 3 a 1. Guastatoya puede ganar 2 a 0 porque ese empate en el global le daría el acceso a la siguiente ronda por la posición en la tabla de puntos, en la tabla acumulada. De lo contrario, si Sanarate hace un gol, ya la situación sería difícil para el equipo Pecho Amarillo, porque entonces de 3 para arriba tendría que ser la diferencia, porque el empate en goles le va a dar por posición el pase a la siguiente ronda al equipo de Guastatoya, así definido dentro de las normativas y las reglas de la Liga Nacional. ¿Qué queda prácticamente de este partido? Pues jugarlo los 90 minutos, Guastatoya tendrá todo para hacer lo propio y así está la alineación del equipo prácticamente de Guastatoya. Adrián Delemos con el número 1, con el número 2 Omar Domínguez Palafox, con el número 5 José Latoña Márquez, con el número 7 Luis Martínez, con el número 8 Néstor Jucup, con el número 10 está Maximiliano Lombardi, con el número 11 Aarón Navarro, con el 16 Rubén Morales, con el 17 Marvin Ceballos, con el número 22 Wilson Pineda, con el 27 Luis Landín y así está la alineación, un 4-3-3, recordemos a quienes utiliza también como enganche y así está la alineación del equipo de Sanarate, con el número 52 Manuel Sosa, con el 4 Kevin Palencia, con el 6 Yosel Piedra, con el número 7 Christopher Ramírez, con el 8 Neri Oliva, con el número 9 Charles Martínez, con el 12 está Aslin Rodas, con el 14 Kevin Aguilar, con el 16 Tomás Castillo, con el 27 Orlando Moreira, con el 77 Osmar López, el 4-4-2 del equipo de Sanarate. Las bancas Guastatoya con Carlos Orellana, el Chucho, el 9, el 12 Erwin Rodríguez, el 13 Nixon Flores, el 15 Jorge Vargas, el 21 Bernabé Hernández, el 23 Oscar Mejía, con el número 77 Edilson Sánchez. El equipo de Sanarate sale con el número 1 Brian Mejía, con el 10 Albert Barrientos, con el 11 William Fajardo, con el 13 Oscar Pinto, con el 21 Jonathan Morán, el número 23 es Dylan Palencia, el número 32 César Canario. Las bancas de los dos equipos, bueno voy a corregir, 2-0 ganaba Sanarate en el partido y ahí está el marcador y entonces los números son que el equipo de Guastatoya tiene que tener, gracias señor Molina, ahora entiendo los ojos que me hizo y estaba yo pasando, me quedé con el marcador de Iztapa contra Municipal y es que sorprendente, eso iba a ser un comentario, tuvieron ventaja en la jornada anterior los equipos locales, solamente comunicaciones que hizo algo pues bastante interesante de haber ganado en su visita al equipo de Chiquimula, al equipo de Zacachispas, pero acá voy a corregir ese dato, 2-0 ganó Sanarate en el partido de ida y el equipo de Guastatoya pues tiene esa situación de revertir ese marcador y lo vamos a ir explicando conforme pues vaya transcurriendo el tiempo que va a pasar con el resultado y conforme vaya pues prácticamente desarrollándose el mismo, este es el primero de las llaves de cuartos de final de este día, después vendrá el otro encuentro, comunicaciones recibiendo al equipo de Zacachispas en horario nocturno y por supuesto usted lo disfruta a través de Televisite, será cuestión de segundos, algo que hay que destacar es la designación del árbitro central, Brian López, en línea 1, Gerson López, en línea 2, Juan José Caneses y el cuarto árbitro, Kevin Cacao, Kevin Cacao estuvo en el partido anterior también de Guastatoya, no le fue muy bien pero al final de cuentas sacó un partido que estaba bastante peleado con el equipo de Guastatoya, el equipo de Malacateco. Hay cosas interesantes que se vienen, la clasificación del equipo de Guastatoya como el actual campeón del fútbol nacional y el equipo de San Arate que tiene todo por ganar, ya está descendido, ya está en la primera división pero hacer esto sería histórico incluso para las estadísticas del mismo torneo guatemalteco que ha permitido que los dos equipos que matemáticamente están descendidos pero como el torneo no ha terminado todavía pertenecen a la liga mayor porque pues hasta que comience el próximo torneo y ya estén integrados a los grupos y empiece a desarrollarse la primera división pues allí ya están en esa categoría. Mientras tanto matemáticamente por puntos ellos están en el descenso, o sea ellos ya son de la primera división pero el torneo hasta que termine ellos integran la liga mayor. Prácticamente se permite que estos dos equipos tanto el Zacachispas como San Arate sean los dos que estén prácticamente disputando estas instancias. Ahí está la terna arbitral, ya el ingreso a la gramía en muy buenas condiciones, ya lo mencionaba también Smiley, ha llovido, el clima es muy bueno, se mantiene en un clima cálido la ciudad de Guastatoya, la ciudad de la amistad y por supuesto pues qué se puede decir, a esperar únicamente el encuentro, saber si en los próximos 90 minutos Guastatoya va a revertir el marcador o el equipo de San Arate se mantiene y clasifica la siguiente ronda que de por sí, señor Molina, eso ya será una historia más y algo para apuntarlo dentro de las estadísticas, el que San Arate pueda avanzar si lo logra a la siguiente ronda un equipo de primera división. Se va a venir el inicio del partido, vamos a ir con Smiley García, Smiley, pues pormenores de esta previa del encuentro Guastatoya-San Arate. Es de esa forma Héctor, ya los dos equipos por salir hacia la cancha, aparece ya la gente del equipo del Pecho Amarío y también San Arate, los de San Arate que ya están dentro del terreno de juego, hay que decirlo, han ingresado el tradicional celeste en la camiseta, blanco en la patalueta y en las medias, mientras que el equipo del Pecho Amarío, pues ya ingresando terreno de juego también, aparecerán de amarillo, verde y amarillo en cuanto a su indumentaria. Lo del brujo Omar Domínguez Palafox, hay que mencionarlo, terminó con un golpe en la ceja izquierda en el partido de ida, hoy sale ya con la sutura, le colocan una protección, una mariposa, y luego le colocan un gorro de buceo o de natación, para ser específicos, de natación, no de buceo, y pues así jugará el partido, con una protección que es un gorro para nadar, para tener ahí precisamente el ventaje que lleva de abajo él mismo, y por supuesto proteger la parte afectada, que es el corte que tiene todavía, o las grapas que se colocaron precisamente en el sector de la ceja izquierda. Se reúnen, se amucha la gente del equipo de San Arate, a desearse suerte, pueden continuar dentro del torneo, si mantienen el resultado, si lo amplían, puede ser este el último partido de Matías Tatangelo, con el equipo de San Arate en la Liga Nacional, y que la gente de Guastatoya consiga la clasificación, de eso depende mucho que pasen 90 minutos y un poco más. Hay que mencionar que por lo menos en estas instancias, el gol en condición de visitante sirve como fórmula de desempate, no es que valga doble, pero al momento de hacer cuentas puede servir para desempatar precisamente la serie, y esto podría, si existiera alguna anotación de parte del equipo de San Arate, pues darle una clasificación. Se saludan los capitanes, Paraguayo Moreira por el equipo de San Arate, el capitán del equipo de Guastatoya es Wilson Pineda, gana precisamente San Arate el volado, saldrá jugando el plantel del pecho amarillo en el inicio del partido, se cambiarán de lado, el arco que defiende precisamente la gente de San Arate, será el que da hacia el parque acuático, mientras que el que da la ruta al Atlántico, a la Jacobo Arbenz de Guzmán, será defendido por parte del equipo del pecho amarillo en este inicio de partido. Se ha hecho el sorteo, todo listo para iniciar el enfrentamiento, y de acá en adelante ya empezaremos a conocer a los clasificados, a las semifinales del torneo de clausura, hay que mencionar que hoy en la mañana se anunció, se encendieron las alarmas por el contagio masivo que hubo en Iztapa, 12 integrantes del equipo de Iztapa con COVID-19, se tendrá que jugar, por eso se hizo la modificación del reglamento de competencia, en donde los equipos tendrán que echar mano de jugadores juveniles para tratar de completar nómina en las instancias en las cuales se dé este tipo de contagios, ya pasó antes como a la Cateco de Comunicaciones, y ahora pasa con este municipal e Iztapa, municipal será local mañana en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trevolto, todo listo para que inicie el partido acá en la cancha del David Cordón, inicia entonces la parte de los juegos de ida de vuelta, de los cuartos de final del torneo clausura, adelante Héctor, adelante Jorge Molina. Gracias, en efecto va a dar inicio prácticamente el encuentro, señor Molina, está usted con el encuentro Guastatoya-Zanarán. Señoras y señores, buenas tardes, qué gusto saludarles a través de Televisiete, más fútbol. Juego desde el David Cordónichos, en el corazón de Oriente, Guastatoya recibiendo al cuadro del Deportivo San Arate, arranca la gente del equipo celeste, sin embargo todavía recorta, y a mitad de camino la Toña Márquez, que ahora tiene que demostrar de qué está hecho, este que ya ha sido incluso hasta capitán del cuadro de Guastatoya, que ha sido campeón en tres ocasiones con el equipo de Guastatoya, y que ha sido convocado a selección guatemalteca, la primera falta se comete a mitad de camino, es una falta que le cometen a la gente de Guastatoya, hombre que queda lesionado, resentido, el Deportivo San Arate dice, mire, hay un lesionado ahí, paremos el partido, y el árbitro dice que sí, obviamente la gente de la máquina celeste va a querer ganar la mayor cantidad de segundos posible, está ganando la serie 2 a 0, ¿qué necesita Guasta para pasar? Pues dos tantos, con el 2 a 0 de Guastatoya, pasaría a la siguiente ronda por mejor posición dentro de la tabla, pero si el cuadro del Deportivo San Arate hiciera un tanto, pues entonces ahí ya no se vale eso, ya tendríamos que ir a una diferencia de dos o más para el cuadro de Guastatoya, y con ello tratar de buscar el pase directo sin necesidad de recurrir a la posición en la tabla, aquí arranca Marvin José Ceballos, se retrocede y encuentra el acompañamiento desde el medio, atención que venía la pelota hacia el medio del área, sin embargo todavía alcanza a recortar la saga para el cuadro del Deportivo Guastatoya, abriendo por el costado de la izquierda, en donde nuevamente la tiene a mitad de camino, Arón Navarro este trataba de buscar el desborde, sin embargo le cortaron, la volvieron a echar por el costado, viene Arón Navarro, no la terminó teniendo al 100%, la terminó perdiendo, y desde el fondo sale la máquina celeste, y que cambia ahí aclargando por el costado a la derecha, Chodel Piedra, que venía con servicio a mitad de camino, lo toma otra vez el balón por el costado, y va a hacer un saque de banda que le pertenece al cuadro de Guastatoya, rapidito lo llega a hacer hoy un peculiar estilo de Omar Domínguez Palafox, el defensa del agente de Pecho Amarillo, el toque por el medio campo, la sigue teniendo el cuadro de Guastatoya, pero no la llega a concretar, al final de cuentas hay una falta ofensiva, estilo libre que le pertenece al equipo de la máquina celeste, para salir desde su propio sector defensivo, el señor es Brian López, el árbitro central para este partido, Gerson, su hermano es en línea 1, Sí, correcto, lo que sí Jorge, estoy viendo al equipo de Guastatoya muy ansioso, está buscando mucho la pelota, y eso también puede perjudicar, porque pelear con las mismas ansias de los jugadores, el querer tener la pelota, ya van dos faltas, las que cometen, y las que por buscar el balón, el equipo de Guastatoya, puede caer en imprecisiones. Y se lo decía Willy Coito, en los entrenamientos de ayer y de antier, tenemos 90 minutos, no hay que precipitarse ni sentirse presionado, en 90 minutos hemos hecho dos o más goles, así que no se preocupen, tranquilos, desde el fondo el que la mueve es Adrián Delemos, ahí está precisamente Willy Coito Olivera, el director técnico de este cuadro del Deportivo Guastatoya, que exactamente está cumpliendo un año y medio de haber llegado a la institución, y usted recordará que cuando llegó, no tenía prácticamente muchas posibilidades de clasificarse, este equipo de Guastatoya en el torneo anterior. De hecho en zona de descenso estaba con Fabricio Benítez, y ahí está el relevo, y se dio para el equipo de Guastatoya, y le funcionó, después de que se pausa por la pandemia el torneo, pues ahí está, el equipo de Guastatoya llegó a ser campeón. Y desde entonces le costó la clasificación, incluso en aquella ocasión cerraba en casa visitante el cuadro de Guastatoya, y le fue bien. Ahora que arrancó cerrando en casa como local, pues a ver cómo le va, porque arrancó perdiendo frente a la máquina celeste, dos tantos contra cero, el balonazo largo arrancó por el costado a la derecha, y esta parece buena, aquí se viene Kevin Aguilar, Kevin que deja el primero, Kevin que encara, levanta la vista, levanta el centro, balón por el medio del área, recorte de la saga, le vuelve a quedar a Kevin, Aguilar que puede venir por ella, qué buena jugada acaba de hacer ahí el cuadro del Deportivo Zanarate, jugaron hacia atrás y pueden encontrar, levantar el centro, otra vez se queda la marca, ganaron línea de fondo, la pelota que viene ahí delante del guardameta, que tiene que salir Adrián Delemos, dos hombres de Guastatoya que se quedaban a mitad de camino, Rubén Darío Morales le pone el pecho a las balas, y aquí está, Matías Tatángelo, o Tatangelo, las dos formas según él, está bien. Sí, ninguna le molesta, él lo ha dicho, que no hay problema con su apellido, porque en la pérdida se viene Guastatoya, después te digo. Aquí viene, Marvin José, la tiró muy atrás, Ceballitos, recupera el cuadro de la máquina celeste, que va a tocar en el medio terreno de juego, ahí ha cargado por la derecha, aquí se va a venir nuevamente Kevin Aguilar, con este hay que tener mucho cuidado, pelota filtrada, deleemos de pierna, tiene que salir, está jugando como libero prácticamente, porque todo Guastatoya está tirado al abordaje, están tratando de presionar en su propia salida, al cuadro del Deportivo Zanarate, para ver si cometen el error, buscaban a Marvin José Ceballos, este viene, comete la falta, es la segunda de Marvin José, y ese es el problema de Ceballitos, come demasiadas ansias. Sí, come ansias, y está nervioso el equipo Pecho Amarillo, porque en las dos llegadas que tuvo Zanarate, hace unos instantes, te iba a comentar, que fue una pérdida del equipo de Guastatoya, y ahí está, cómo le fue a colocar el hombro, ahí lo fue a atropellar, lo fue a encontrar, y no precisamente con saludos, así que, pues prácticamente, el equipo de Guastatoya, tiene que poner la pelota al piso, y calmarse, porque está buscando mucho la aproximación, pero en ese instante, como pasó hace unos minutos, pues prácticamente Zanarate aprovechó, y el contragolpe agarró, mal paraba Guastatoya, por suerte, pues Zanarate tampoco, tuvo las propias para poder definir, y ahora, el equipo de Guastatoya, se viene encarando nuevamente. El Maxi Lombardi, fue el que se encargó, de acarrear balones, y ahora la tiran larga, aquí viene el goleador, Luis Ángel Andín, que trataba de filtrar esa pelota, sin embargo, nadie, lo llegaron a cortar, arranca el cuadro de Zanarate, bien Rubén Darío, el poeta del fútbol, que la tira larga, nuevamente a la zona caliente, la vuelve a recuperar, el cuadro Zanarateco, que va a venir con este despeje largo, a ponerle en el otro costado, tierra de nadie, de Adrián Delemos, el guardameta del pecho amarillo, que sale tocando rápido, es la indicación de Willy Coito, cambiaron de perfil, ya abrieron por izquierda, y se va a venir la primera andanada, otra vez por parte, del cuadro de Guastatoya, Marvin José, la tira demasiado larga, ahora Marvin José, está demasiado ansioso, eso lo puede hacer, que cometa algunos errores, bien, el Maxi Lombardi, se quita el primero, se quita el segundo, la gente le aplaude, Lombardi que viene, que buena filtración, ataca Guastatoya, hombre que cae, nuevamente otra vez, se le fue demasiado larga, Marvin José, cometió la falta en la tercera, a ver si no lo molestan, Smiley García. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, y pues bueno, no hay una molestación, al final lo que termina haciendo el profesor, es llamando la atención, termina dándole precisamente, o platicando con Marvin, porque al final, lo que se da es una pelota, en donde se le termina, le regando el balón, precisamente a Ceballos, y cuando él hace por recuperarla, termina pisando el pie izquierdo, del ruso Moreira, por eso es que termina, marcando la infracción, el árbitro central, por eso es que hay una charla, no hay una tarjeta María, como tal, si hubiese existido una plancha, una barrida, una jugada, con gusto de fuerza excesiva, al final termina, solo marcando la infracción, todavía no tenemos amonestados, en el partido, cuando cayó, Ceballos, allá frente al sector, ante la preferencia, de inmediato, mandaron a calentar, a Jorge Estuardo Vargas, para ver si era necesario, hacer alguna modificación, no fue necesario, y Vargas volvió nuevamente, hacia el banquillo, que ocupa en este lugar, precisamente, el equipo Pecho Amarillo. Gracias Smiley Lin, Sacrebanda, que le pertenece a la gente, del Deportivo San Arate, llega y lo hace rápido, Kevin Aguilar, él pide que se la devuelvan, armaron la pared, esta es muy buena, por parte de la gente, del Deportivo San Arate, barrida con todo, que dice el asistente, dice que no hay nada, recupera a la gente, de Guastatoya, y otra vez se dio la vuelta, está ahí, el jugador, del cuadro San Arate, la echaron por el costado, saque de banda, que le pertenece siempre, al equipo visitante, el que en este momento, ocho minutos de partido, aquí cero a cero, allá, quedaron dos a cero, a favor de la máquina celeste, por lo que en este instante, estaría en las series, de semifinales, balón largo, va por arriba, el recorte es bueno, otra vez de la saga, la volvieron a dejar picando, la tiene Aguilar, que puede levantar el centro, así lo hace, venía el balonazo, llega y corta bien la saga, otra vez, es el contracentro, pelota que pasó de largo, se va a terminar perdiendo, en el otro costado, a ver si le llega al cap, y ya la tiene Pineda, Wilson que recorre, toda la cancha, de un lado a otro, para llegar a carrear, este balón, y que no, se vaya por el costado, y así con eso, empezar nuevamente, una ofensiva, para el cuadro de Guastatoya, porque le urge, a cortar diferencia, Maxi Lombardi, ya conduce, pegado a la tómula central, levanta el servicio, la pone del otro lado, a tierra de nadie, recupera bien la saga, para el cuadro del Deportivo San Arate, de pecho y al piso, que bien la bajó, ahí este número nueve, que es Charles Martínez, Martínez que la dejó, mal entregada, en el medio terreno, otra vez la tiene Ceballos, ahora si está en soledad, Ceballos que puede encarar, sin embargo, le sale Piedras, lo pasó atropellando Piedra, ya se la traen con Ceballitos, ahora puede levantar el centro, la gente del cuadro de Guastatoya, sin embargo, la barrida es buena, y Piedra en el fondo, que sale y despeja, la pone hacia el medio terreno de juego, buscaba por ella Ramírez, sin embargo, la pelota que pasó de largo, y desde el fondo, Mar Domínguez que viene y la toca, para Rubén Darío Morales, el alta verapacense, que levanta la vista, la dejó por el medio, otra vez ataca, esta es la Toña Márquez, que va a venir hacia atrás, con Maxi Lombardi, que buscaba el acompañamiento, lo hace bien con Jucup, este abrió por el costado, a la derecha, la Toña Márquez, que ya conduce, la deja con Pineda, su capitán, que buen recorte de Pineda, ingresó al área, la barrida que es buena, con todo no hay falta, centro que viene, primer palo, cabezazo defensivo, ya está más, lo que hace aquí Rubén Darío, llegando a tres cuartos de cancha, porque se había sumado a la ofensiva, la pelota suelta, ya por el costado, a la derecha, la conduce nuevamente, Kevin, Aguilar que viene, armaron la pared, la tiraron larga, a ver de quién es la pelotita, la final de cuentas, termina cayendo, en el fondo, Cristo Ferramírez, que iba por ella, comete la falta, así lo dice el asistente, tiro libre, que le pertenece al cuadro de Guastatoya. Bueno, interesante como el equipo Pecho Amarillo, en estos primeros diez minutos, ha buscado la portería, y tiene el dominio del balón, ellos saben que estos minutos, son trascendentes, para poder conseguir el marcador a su favor, empatar la serie, y empezar a buscar la clasificación, Guastatoya ha hecho todo, sobre la banda de la izquierda, en el caso de Ceballos, todo pasa por él, y ahora se viene el equipo Pecho Amarillo. Otra vez venía la gente local, sin embargo, sale y corta bien desde el fondo, la saga para el cuadro San Arateco, que abre por el costado a la derecha, otra vez el que conduce es Kevin, Aguilar que levanta la vista, se frena en seco, lo hizo pasar de largo a su marca, tocó hacia atrás con piedra, y piedra que va a cambiar completamente de perfil, ahora no, prefieren tocar por el centro, que bien lo hace con Nery Oliva, Oliva que si cambió completamente, hacia el otro costado, donde aparece Palencia, Palencia que la tira larga, aquí pegado al costado de la izquierda, parece buena para la máquina celeste, la barrida que es con todo, energía puesta sin mala intención, balón que va para afuera, y es saque de banda para la máquina celeste. Y se defiende muy bien, la gente de Guasatoya, que bien llegó a la barrida limpio, y por supuesto, pues prácticamente Rubén Darío, está dejando ver claro, que en su área manda él, y que va a ser difícil, de que la máquina celeste, pueda contraatacar por ese sector, Guasatoya sigue teniendo la pelota, y buscando, San Arate aguanta todavía, esta parte del partido. Arranca el cuadro, pecho amarillo, sin embargo se las quitaron, y otra vez por izquierda, que se viene, el equipo de la máquina celeste, montó la bicicleta, un, dos, tres, ya lo dejó, sin embargo un toquecito, todavía me parece que saque de banda, que le pertenece al cuadro, el deportivo San Arate, si señor, así lo termina marcando el árbitro, va a venir Osmer, el Chalupa López, no señor, prefiere que venga desde el fondo, mire nada más, Kevin Palencia se vino, ya tocó pegadito a la línea, al mismo Kevin que llega para recuperar, balón que juega, hacia el medio terreno de juego, la cambió con Aguilar, ahí en el otro costado, que se aparece Kevin, levantaba el centro corte de la saga, otra vez Rubén Darío Morales, que está multiplicado de verdad, el alta verapacense, Omar Dominguez Palafox, con todo y su gorrito, se pasó llevando al jugador San Arateco, tiro libre, que le pertenece al pecho, a Mariono, la máquina celeste. Es el primero para el equipo de San Arate, que también está buscando, se ha empezado a sacudir la presión, que tenía el equipo de Guasatoya, porque con esta aproximación, está demostrando que quiere mantener el resultado, en el caso de San Arate, el torneo anterior, le fue muy mal, este torneo, a pesar de que tuvo algunos resultados interesantes, y la sumatoria de puntos no le ayudó, y por eso está en descenso, el equipo de San Arate, ha hecho grandes partidos, y parte de ello, está que quiere replicar, lo que hizo en el juego de ida, de estos cuartos de final. Tiro libre, que le pertenece a la máquina celeste, desde el medio terreno de juego, Neri Oliva, esta la sabe levantar bien, la pone como con un guante Neri, prepara, apunta, la pone dentro del área, el cabezazo defensivo, complemento bueno, la pelota que queda suelta, recupera el cuadro de San Arate, que abre por el costado de la izquierda, este es Palencia, que pide el acompañamiento, nadie se le acerca, prefiere tirar la larga, desde el fondo, otra vez Rubén Darío, la deja en el medio terreno de juego, cuidado, ya le dieron al Maxi Lombardi, no dio la ventaja el árbitro, el señor López, le llama la atención al jugador del medio campo, que dicen los técnicos, mi estimado Esmay. Pues en el caso de Willy Olivera, pues observando, que es lo que pasa, que son los primeros minutos del partido, da indicaciones, precisamente de lo que se tiene que hacer, precisamente por los tres hombres, que caen cargados, hacia la ofensiva, me refiero a Salma, Marvin José, y a Luis Ángel Andín, los movimientos que se tienen que hacer, se alternan, izquierda, derecha, derecha, izquierda, precisamente los hombres que caen, por las orillas, por los costados, mientras que Ceballos, está apareciendo mucho por el centro, es un hombre que puede ser, pues clave, precisamente en esa posición, para la gente del deportivo, Guastatoya, por su parte, Sanarate, pues que no se ha tirado atrás, Sanarate que está proponiendo, es la idea, y es la orden de Matías Tatangelo, que es ir hacia el frente, ir a atracar, ir buscando, precisamente en la ofensividad, y con esto, pues se está tratando, de mantener los espacios, que ya ha abierto, en cuanto a lo que hace, con el trabajo, que tiene con Chalupa López, hoy que es uno de los hombres, que cae por el sector de la izquierda, y también lo de Charles Martínez, el venezolano, el número 9, que también se hace acompañar, de Christopher Ramírez Ulrich, el hombre que tiene arriba, en el marcador global, a la gente de Sanarate. El servicio largo, pelota cargada, por el costado de la izquierda, fácil para que venga la saga, solamente cubra, el balón que termina, abandonando el terreno de juego, y va a ser un saque de puerta, que le pertenece a la máquina celeste, el cuadro del deportivo Sanarate. Chalupa López, la última vez, que realmente fue Chalupa, un protagonista, fue con el Xelagúmero Camposeco, aquel torneo de Copa, en donde, no solamente llevó a Xela, para ser campeón de Copa, sino que además, terminó siendo el goleador, de ese evento, incluyendo equipos, de la liga nacional, de la primera, y de la segunda división, que en ese entonces, así se disputaba, el torneo de Copa. En el 2011. Así es, así es, qué memoria, mi querido Ismael, porque es Xela. Sí, no, pero tiene razón, en un equipo preponderante, Xela, un equipo fuerte, en ese torneo. Esa final del torneo de Copa, y creo que es una fecha muy especial, para, para, el fútbol nacional, fue, cuando Guatemala consiguió, su clasificación, al Mundial de Colombia. Exactamente, sí señor. Fue la final en el Mario Camposeco, y Chalupa fue, pues un factor y fundamental, con el equipo que es Xalteco, todavía jugaba Carlos Hernando Figueroa, con el equipo de Xela. Que el partido, incluso, los partidos fueron al unísono, fueron en el mismo horario, centro que viene, balón por arriba, corta la saga, el contra centro, segundo palo, pelotazo largo, bien piedra, para llegar de cabeza, contra remate, la prendió como venía, la pelota que va para afuera, saque de puerta, que le pertenece, al cuadro del Deportivo San Arate, aquí está Manuelito Sosa, nada más y nada menos, y aquel guardameta, que ha pasado por varios equipos, de la Liga Nacional, también de primera división. Y sí, esa noche, estaba jugando a la misma hora, la selección guatemalteca, sub 20, en el Doroteo Guamuche Flores, entonces, llamado Mateo Flores, y estaba Xela, jugando allá, en Quetzaltenango, en el Mario Camposeco, esa final del torneo de Copa, aquí viene el despeje largo, bien Wilson Pineda, que la pone, en el centro, del ataque, para la gente del cuadro, del Deportivo Guastatoya, que buen centro, acaba de levantar, Luis Ángel Andín, que le llega la pelota, la cubre con la espalda, está de espaldas al marco, no pudo hacer mucho, bien, se suma nuevamente el ataque, Pineda, bien, la dejó hacia atrás, ahora viene Luis Ángel Andín, que puede levantar el centro, ojo, que Luis Ángel, es más el delantero, que el levantacentro, la dejó hacia atrás, viene Cucup, la cambió de perfil, abrieron por izquierda, el centro nuevamente, balón hacia atrás, Maxi Lombardi, no pudo con ella, se terminó cayendo, despeje de piedra, la pone hacia el medio campo, recupera otra vez, la gente de Pecho Amarillo, que toca hacia atrás, hay falta, sí señor, tiro libre, que le pertenece al cuadro visitante, el Deportivo Sanarate, ya ganó 17 minutos, lo que necesita son 90, sin que Guastatoya anote. Jorge, y en estos minutos, vaya forma de defender, el equipo de Sanarate, está jugando, a mantener el resultado, en la llegada, que tuvo el equipo de Guastatoya, seis hombres a la marcación, y luego llegaron dos más, ocho, estaban en el área, eso quiere decir, que Sanarate, está buscando mantener el resultado, dentro de las pocas, que ha tenido, en las llegadas, prácticamente a la portería, de Adrián de Lemos, así que Sanarate, hasta este momento, sigue clasificado, a la siguiente ronda, y como te repito, de algo histórico, para el fútbol, que un equipo descendido, siga en pie, de esta clasificación. Y que podría llegar, hasta representarnos, en la CONCACAF, dependiendo de como le vaya, en este torneo, que buen recorte, ya se pasó, dejando a toda la saga, del cuadro de Guastatoya, que en el fondo, recuperan, cuando Osmar López, no pudo pasar, la recupera la saga, y en el fondo, el que la tiene, es Rubén Darío, que cambió por derecha, para su capitán, la mueve entonces, Wilson Pineda, la dejó hacia adelante, en el medio terreno de juego, llega el Salamá Martínez, Salamá que le dio la vuelta al mundo, se quita la marca de uno, tiene que venir jugando hacia atrás, ahora van a cambiar de perfil, Kukup que entregaba, comprometido, recupera bien, el Maxi Lombardi, la dejaba hacia adelante, le cortaron a mitad de camino, piedra que complementaba, despeje largo, por parte de Aguilar, el balonazo que cae, en el sector que defiende, el cuadro de Guastatoya, Omar Domínguez, que la deja, solamente picar afuera, para venir a tomarla, y de Lemos, que ya hace el servicio, la deja para donde aparece ya, Rubén Darío Morales, Rubén Darío que levanta la vista, y la puede dejar con Pineda, le dice Pineda que se pare atrás, porque la va a intentar levantar larga, ahora se la deja nuevamente, el Alta Verapacense, que va a conducir, tiene espacio para transitar, porque San Arate, espera a Guastatoya, en el medio terreno de juego, desde el Chalupa hacia atrás, ahí se paran, en la tómbola central, van a cambiar, y ahora van a jugar por izquierda, Omar Domínguez, que la deja en corto, ahora encontró la visita de Maxi Lombardi, ahí en ese sector, la tiene el Salamá Martínez, por el medio campo, Salamá que avanza, Salamá que se quita uno, ya se le pegó la pelota, Salamá que le pega muy tibio al balón, Manuel Sosa en el fondo, tranquilamente se recuesta, primer disparo al marco, 19 minutos después, y demasiado tibio. Si esto nos demuestra, que el partido se ha jugado, ahí a mitad de la cancha, el equipo de San Arate, al principio, estaba esperando, Guastatoya buscaba, pero no llegaba con claridad, este es el primer tiro, directamente a las manos del guardameta, y ahí está Guastatoya buscando, 19 minutos, eso nos dice, que el partido ha sido peleado, en el centro del terreno de juego, Jorge, sin duda alguna, al que le está yendo muy bien, con este resultado, es San Arate, y hay que decir, que el equipo de Guastatoya, tiene que buscar más, mantener la pelota, y con claridad, porque ya, de la media cancha para arriba, la han perdido, no se han conectado, las ansias, están comiendo al equipo Pecho Amarillo. El concierto, más importante, de los últimos tiempos, en favor de la humanidad, esta noche, a través de Canal 3, el Super Canal, el Vax Live, Global Citizen, el concierto, que va a reunir, a toda la gente del mundo, presentado por el Príncipe Harry, y Megan Marclan, será hoy, a las 9 de la noche, a través de Canal 3, el Super Canal, con las principales estrellas, que se han adherido, a esta causa, como Selena Gomez, como Jennifer Lopez, como Jay Baldwin, como Ben Affleck, y muchos más, el Príncipe Harry, ha dicho, que este concierto, está dedicado, a toda la humanidad, esta noche, a partir de las 9, por Canal 3, el Super Canal, saque de banda, que le pertenece, al cuadro, el Deportivo San Arate, 20 minutos, 0 a 0, está el partido de vuelta, el de Ida, lo ganó San Arate, dos tantos contra 0, falta, sí señora, fue nuevamente, de la gente de Guastatoya, en su línea de saga, le vinieron a dar, a la Chalupa, adelante Smiley. ¡Vamos! 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 Gracias Jorge, sí queda resentido, al final, el número 9, Charles Martínez, el venezolano, el hombre que va, precisamente, hacia la ofensiva, separará, ya el profesor Corrales, charla con Willy Olivera, platican ya, sobre decisiones, en movimientos, que se deben de hacer, precisamente, en el medio campo, ya pasó, más de 20 minutos, ya pasaron, más de 20 minutos, y esto empieza, a preocupar, precisamente, al cuerpo técnico, a Satoyano, porque no se ha encontrado, la anotación, no han habido, anotaciones, ni han conseguido, más del disparo, de Luis Fernando Martínez, Castellanos, una jugada, que realmente, sea de peligro, hacia portería, principalmente, porque se encuentra, por momentos, muy solo, también, Luis Ángel Landín, el hombre, que es como una referencia, de ataque, y no ha tenido balones, a modo, para poder buscar, algo más, hacia el frente, tienden bien marcado, a Lombardi, y con Lombardi marcado, este equipo, no carbura, este equipo, por momentos, no funciona. Arranca Marvin José, Ceballos, se la tiró, demasiado larga, se fue a estrellar, allá con la lomita, que está atrás del marco, improductivo, ese avance, por parte de la gente, del Deportivo, Guastatoya. Te mencionaba, y Esmay lo confirma, él está muy cerca, de los jugadores, ahí, a la orilla, del terreno de juego, es que Guastatoya, no logra pasar, de la media cancha, la pelota llega, de Pineda, Jucup, no pasa de ahí, con Maximiliano, porque los delanteros, están muy nerviosos, Guastatoya está esperando, y buscando la forma de notar, pero de una manera, no, no, no conectada al fútbol, y tiene que ser sereno, el fútbol, para que puedan llegar, acá, Guastatoya, que está jugando en su cancha, que está jugando en su terreno, tiene que mantener el dominio, y buscar bien, el mantener el esférico, en los pies de sus jugadores, pero, de la media cancha, para adelante, empiezan a tirar, se desesperan, y ahí es donde, San Arate aprovecha, y está manejando el partido, a su sabor y antojo, para que ese resultado, quede así, y clasificar a la siguiente ronda, Landín, que durante todo el torneo, se vino como el máximo goleador, y que en el último partido, en la última jornada, terminó perdiendo esa posición, quedando como segundo, atrás del Escarlata, vámonos por arriba, al centro, pelota demasiado larga, fácil para Manuel Sosa, ahí en el fondo, la tiene Manuelito, que además, no lo aprieta nadie, se va a tardar, lo que se le dé la gana, el guardameta, de la máquina celeste, porque está ganando, segundos importantes, 23 minutos, llevamos del primer tiempo, cero a cero, está el partido de vuelta, 2 a cero, está ganando la máquina celeste, esta serie, contra el actual campeón, guatemalteco, que de no hacer dos tantos, acá, se quedaría con el título, nada más, y a ver, la parte final, de este torneo, clausura, despeje largo, balonazo de pierna derecha, por parte de Manuel, la pone en tres cuartos de cancha, pelotazo por arriba, a ver quién la va a buscar, el balón que va para afuera, saque de banda, que le pertenece siempre, a la máquina celeste, lo de Guastatoya, es difícil, busca el marcador, pero le cuesta concentrarse, en la parte alta, Sanarate, está manteniendo, está buscando, y si le sale alguna, enhorabuena, si no, el marcador, es a favor de ellos, ataca la máquina celeste, el disparo, por abajo, nadie para cerrar la pinza, solamente saludando, buena llegada, del cuadro visitante, un balonazo, que estaba, para sentenciar la serie, bueno, y acá está, esos momentos, que va a aprovechar, Sanarate, ya que Guastatoya, le deja el espacio, insisto, en que Guastatoya, si debería, hacer algo, es concentrarse, y mantener la pelota, porque están muy nerviosos, acá está prácticamente, Sanarate, aprovechó, desconcentración de la defensa, van cuatro hombres, a marcar, contra dos de Sanarate, y aún así, tuvieron el espacio, para lanzar la pelota, y aquí viene nuevamente, la máquina celeste, atacando, cargado por el costado, de la izquierda, nadie la acompaña, jugó hacia atrás, y encontró el acompañamiento, el que se le pega, es ahí a mitad del camino, Christopher Ramírez, precisamente, que va a cambiar de perfil, que bien la hace Christopher, levanta la pelota, la pone dentro del área, el disparo, el guardameta, en el fondo, Adrián de Lemo, figurón para Guastatoya, acaba de salvar al pecho, a Marío, ahí está el desborde, la gente de Sanarate, va a buscar así, el marcador, y aprovechó otra vez, la desconcentración, por suerte, Adrián de Lemo, es un hombre, que tiene experiencia, bien ubicado, bien parado, rechazó el esférico, ahora Guastatoya, tiene que mantener eso directamente, recordemos el hashtag, Guastasanarate7, ahí, están los comentarios, también de usted, Jorge, impresionante, que bien les ganó la espalda, pedían, pero no había fuera de lugar, mucho mejor el portero, del equipo pecho a Marío, reacciona con gala de reflejo, solamente, poniéndole, el brazo, el antebrazo, al balón, para hacerlo rebotar, y además, le da un poco de dirección, cambiándola hacia el otro costado, saque de banda, para la máquina, el equipo celeste, que viene, servicio de mano, la deja mal entregada, mitad de camino, la recupera, el cuadro del deportivo, Sanarate, que se arranca, ya cargado por el costado, a la derecha, un abrazo para Santiago, le mando a saludar, a Otoniel Teo, en su cumpleaños, también, a mi amigo, Rodrigo Chispa Gómez, y al profe, Moisés León, en Quetzaltenango, el balón, le pertenece, al cuadro de la máquina celeste, al cuadro del deportivo, Sanarate, ahí en el medio terreno de juego, Nery Oliva, pide el acompañamiento, prefiere dejar hacia atrás, llegó Piedra, la pone en el otro costado, la levanta larga, por aquel lado, el de la derecha, en donde ya se dieron cuenta, que pueden ingresar tranquilamente, porque todo estaba para la ofensiva, del cuadro del deportivo, Guastatoya, por eso es que haga a Willy, no le gusta tanto, poner desde un principio, a Marvin José Ceballos, porque deja muy abandonado, ahí atrás, y se va mucho a la ofensiva, y hoy necesita, el cuadro de Guastatoya, no ser sorprendido en una, si Ceballos, no es un hombre, que recupere, es un hombre, que le cuesta, de hecho, el cambio, donde siempre aprovecha, Willy Oliver a poner a Ceballos, debe ser para refrescar, y el ataque, pero en este caso, en un partido como este, hay que tener cuidado, porque San Arate, tiene hombres también, que tienen el peligro, y que hacen un partido interesante, porque es a favor de ellos, en el caso de Nery Oliva, en el caso de Adlin Rodas, que son hombres, que están manejando la pelota, en el centro del terreno, y que aprovechan a filtrar, uno que otro, para ponerle miedo, a la defensa, del equipo de Guastatoya, otra vez más, la delantera de Guastatoya, no puede pasar, aquí la vuelve a tener, el cuadro guastatoyano, el equipo pecho amarillo, que la tira larga, buena jugada, para el cuadro de Guastatoya, al que conduce, es el número 22, el capitán, Wilson Pineda, que va a la prieta, me parece, este estilo de esquina, dice que no, el asistente, y entonces, esa que le pertenece, al cuadro del deportivo, San Arate, si usted quiere ser parte, del concierto, en donde celebridades, artistas, y líderes políticos, se unen en la lucha, por la equidad, en la distribución, de las vacunas, contra el COVID-19, para todo el mundo, no se lo pierda, esta noche, es el Global Citizen, Vax Live, a través de Canal 3, el Super Canal, hoy, sábado 8 de mayo, a las 9 de la noche, el concierto, que reúne al mundo, promovido, por el príncipe Harry, y Megan Markow, el balón, de Lemos, sale tocando en corto, abrieron por el costado, de la izquierda, mire hasta donde anda Ceballos, demasiado lejos, eso parte, al cuadro del deportivo, Guastatoya, nadie le quita, que Ceballos, sea un extraordinario jugador, pero en tanto, no apoye más, a su equipo, acarreando balones, desde atrás, le quita, una posibilidad, de avance, Maxi, Lombardi, 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 Lombardi dentro del área, Lombardi, suéltela ya, Lombardi, Lombardi, suéltela, pelota que se estrella, en un defensivo, la gente de Guasta, pedía mano, el árbitro dice, vámonos para el tiro de esquina, va a subir Rubén Darío, Rubén Darío, trabaja muy bien de cabeza, este tipo de jugadas, ahí va Rubén Darío, zapatitos blancos, que se meten dentro del área, y el Maxi Lombardi, ya hace la seña, se pare así, es la seña, ¿a dónde la va a poner? Balonazo, segundo, palo, cabezazo, es defensivo, al final de cuentas, la pelota para afuera, resentido precisamente, de quien le hablaba, buscaban, a Rubén Darío Morales, si, te digo rápidamente, si vamos a contar, tiros al marco, este sería el segundo, el equipo de Guasatoya directo, al menos que llega, allí, encima de la portería, este señor Manuel Sosa, con mucha experiencia, Lombardi nuevamente, para levantar el centro, balón por arriba, Manuel Sosa, que llega, se cuelga, hace suyo el esférico, y en media hora, Smiley, como está el ambiente, ahí abajo, ya vamos a estar con Smiley García, dos hombres lesionados, resentidos, dentro del terreno de juego, uno de ellos, es precisamente, Rubén Darío Morales, que venía regresando, primero pasó chocando, con el Chalupa, y luego se fue a estrellar, de lleno, ahora sí Jorge, tarjeta María, adelante Smiley, sí, y ahí tarjeta María, es para Charles Martínez, el hombre, marcado con el número nueve, parte de la máquina celeste, sí va al choque, y se pasa llevando, en el camino, al futbolista, Rubén Darío, el machaca Morales, y tras eso, pues se detiene el partido, se marca, la primera cartulina, de molestación, que es precisamente, para el jugador, del equipo, del deportivo, San Arate, momento de hidratación, y esto van a aprovecharlo, los técnicos, para poder, dar indicaciones, principalmente, lo de, el equipo de, de, Huastatoya, ya Willy, los mandó a llamar, ya Willy, está charlando con ellos, precisamente, por el tema, de, de que no se ha logrado, llegar con claridad, hacia la portería, Manuel Sosa, quizá lo más claro, el disparo del Salamá, luego esta, que se tuvo hace algunos minutos, con Lombardi, en la jugada, que se hizo dentro del área, y luego, los dos tiros de esquina, pues eso es lo que se ha tenido, por el plantel de, de San Arate, pues a, a cuidar, lo que ha hecho el Chalupa, porque tiene mucho juego, hacia el frente, y el Chalupa, fue el que ya tuvo, una jugada clara, hacia, hacia la portería, en donde, Isaac Adrián de Lemus, termina reaccionando, de buena forma, eso es lo más resaltante, a tomar en cuenta, principalmente, en esta primera mitad, y, pues de esa manera, de esa forma, es como al final, se está teniendo, precisamente, el juego, el partido, en donde sigue, consumiéndose el tiempo, y esto le está beneficiando, a San Arate, tras haber hecho bien las cosas, en el partido de ida, el pasado fin de semana, o quiero decir, el pasado día, miércoles, allá en la cancha, del estadio municipal, de la máquina, en Celeste, gracias a toda la gente, que ya, pues precisamente, está en sintonía, de la transmisión, ya los vamos a ir, pues saludando, desde Chimaltenango, ya la gente se empieza, a comunicar, gente que está, precisamente, en el, sector de la capital, en la parte norte, de la capital, en la zona 18, que también ya se empieza, a comunicar, y a enviar sus mensajes, ya les vamos a dar lectura, a lo largo de este partido, y por supuesto, también, la gente que está ahí, en sintonía, pues platicando con nosotros, hoy, pues en transmisión, don Jorge Molina, en la narración, Héctor Morales, en los comentarios, y un servidor, es Mayli García, ataca al equipo, del Guastatoya, el pecho amarillo, que está necesitado, de hacer dos goles, para pasar a la siguiente ronda, y seguir defendiendo, el campeonato, el balón, que lo arrastra, la máquina celeste, lo jugaron por el costado, de la izquierda, se la despojaron, pelota que va para afuera, y es un saque de banda, que le pertenece, al cuadro del deportivo, San Arate, aquí cargado por el costado, de la izquierda, para la ofensiva, San Arateca, número cuatro, en el uniforme, Kevin Palencia, yo le digo, cada vez que Kevin, atraviesa el medio campo, y viene a hacer un saque de banda, no se pregunta, ¿será que vale la pena, arriesgar tanto? Pues así lo piensa el técnico, el señor Matías Tatángelo, o Tatángelo, usted dígale, viene el servicio, desde el fondo, Mar Domínguez, para la Fox, nadie se explica, por qué tiene ese gorrito, pero lo que, y en tanto el reglamento, no se lo prohíba, es que le dé, pelota abierta, por izquierda, ataca a Guastantoya, se va a levantar el centro, hombre adelantado, así lo marca el asistente, fuera de juego, tiro libre indirecto, que le pertenece, al cuadro del deportivo, San Arate, fue el otro, de los López, el hermano menor, de Brian, el que le terminó marcando, a ver, sí, ahí estaba, aunque, a ver, ahí parte el paso, sí, sí, un paso adelante, pero le marca, estaba bien ubicado, este señor, que también busca su participación, internacional, en cada uno de los partidos, junto con sus hermanos, y bueno, Guastantoya, rebasa ya los 33 minutos, Jorge, y no encuentra el camino, para poder remontar, si el equipo campeón, de Guatemala, está llegando a esta instancia, contra un equipo de San Arate, aquí nos demuestra, que el torneo, ha sido tan irregular, y en cada una de las jornadas, en donde veíamos, como la situación, en las posiciones, en la tabla de puntos, cambiaba, y eso hace, también, que este, encuentro, sea de tal manera, Guastantoya busca, pero no tiene, como definir, ante la portería, del señor Soste, le iba a decir, que era un centro, pero la verdad, es que no, fue un pelotazo, desproporcionado, y quien lo ratifica, es precisamente, el aficionado de Sombrero, que estaba allá abajo, con su expresión, después de ver ese pelotazo, balón por arriba, a ver quien lo corta, pertenece a Guastantoya, si lo dice el árbitro, servicio de mano, lo hace rápido, Wilson Pineda, el balón que queda suelto, lo tiene el Maxi Lombardi, se quita la marca, jugó hacia atrás, encontró el acompañamiento, de Gil Coupe, este cambio de perfil, abrió por el costado de la izquierda, parece buena, para el cuadro de Guastantoya, en los linderos del área, el balonazo por abajo, corte de la saga, recupera otra vez, Néstor, el Quetzalteco, que va a venir hacia atrás, ya encontró el acompañamiento, servicio que queda ahí, en el medio terreno de juego, le pertenece siempre, al cuadro del deportivo, Guastantoya, pelota suelta, balón por arriba, el Maxi que viene a pelearla, ya el Maxi terminó apretando, la termina ganando, es buena jugada, para Luis Ángel Andín, Andín que jugaba hacia adelante, Camarvin José Ceballos, que la termina desperdiciando, la deja mal puesta, y arranca el cuadro del deportivo, Sanarato, balón abierto por el costado de la izquierda, que buena recuperación, acaba de hacer el capi, por eso Wilson Pineda, es el hombre que manda dentro de la cancha, para el cuadro de Guastantoya, por ese esfuerzo, por ese sacrificio, cambiaron de perfil, abrieron por izquierda, ya la trae Salamá, Martínez que la deja en corto, Luisito que pica, pero nadie lo vio, no se la devolvieron, arranca desde el fondo, esta espalda, sí señor, tiro libre, para el cuadro de Guasta, va a ver pasar a todas las torres, todo el mundo va a subir, a tratar de cabecear, si el equipo de Guastantoya, tiene una movilidad muy buena, y lo mencionaba, la jugada parte, desde el capitán Pineda, que agarra la pelota, recupera, que seguridad, la que le da al equipo de Guastantoya, en la parte baja, y aquí está Lombardi, que es el hombre, que se ha encargado, de los tiros libres, y en este caso, Guastantoya tiene la oportunidad, de llegar nuevamente, a la portería de Sosa, Guastantoya, llega a los 35 minutos, y todavía no encuentra la fórmula, para anotarle a la máquina celeste, pero, acá se viene este tiro libre, y por supuesto, el equipo Pecho Amarillo, buscando la portería de Sosa, tendrá esa oportunidad, y San Arate, defendiéndose bien, en algunos momentos, ocho, y hasta nueve hombres en el área, para defender el resultado. Aquí va a venir el tiro libre, que le pertenece, al cuadro de Guastantoya, la hace Maxi Lombardi, cabezazo, el corte de piedra, en el fondo, anticipa la jugada, el cabezazo, era bueno, se le acaba de perder, el equipo de Guastantoya, que sigue teniendo la presión, sobre el balón, jugaron hacia atrás, el Salamá, encontró al Maxi, el Maxi que vino más atrás, todavía, pelota que llueve dentro del área, hacia el otro costado, dos cabezazos, dicen que es gol, pero aquí no se dio, no se cumplió, este fue el segundo, por parte de la gente de San Arate, servicio hacia atrás, encontraron el espacio, Luis Ángel Andín, que la anda buscando, por todas partes, ya la despejaron, llegó nuevamente Rodas, Aslin que la tira por el costado, y esa que de banda, que le pertenece al cuadro de Guastantoya, que ahora sí, ya están simando dentro del área, que era lo que necesitaba al menos, llegar a ese costado, pelota suelta, abierta por el costado, a la derecha, se va a venir el centro, balón por abajo, topa en un zaguero, que ahora viene con su despeje, pierna izquierda, pelota que va para afuera, esa que de banda, todavía no, ahora sí ya, la pelota termina de caer, llega Jucut para hacerlo rápido, no quieren perder el tiempo, porque llegamos ya a 37 minutos, y esto sigue, 0 a 0 en Israel, partido de vuelta, bien el Maxi, la empujaba hacia adelante, sale y corta bien Aslin, Rodas que viene, con una finta, se quita la marca, jugó hacia atrás, encontró el acompañamiento, y de donde anda nada más, Osmar López, el Chalupa, cambiaron de perfil, abrieron por derecha, aparece Aguilar, que llega, se frena en seco, hace pasar de largo la marca, tocó por el medio terreno del juego, parece falta la marca, el árbitro, les pertenece a la máquina celeste. Jorge, y hay que destacar, lo que está haciendo el equipo de San Arate, en los últimos 5 minutos, el equipo Pecho Amarillo, tuvo el dominio, y todo se jugó, en tierra sanarateca, hablo de la mitad del terreno del juego, que defiende la máquina celeste, todo lo hizo Guastatoya, pero no logró definir, y ahora se sacudió un poco la presión, la máquina celeste, que bien juega, para este equipo de San Arate, Piedra, Palencia, Aguilar y Castillo, los defensas que han sido puntuales, o al menos han ayudado a defender, al equipo de San Arate, porque se han replegado muy bien en el área, y han mantenido su portería en cero, ahora se viene la máquina. Aquí atacaba el cuadro de San Arate, que bien se para ahí en el fondo, otra vez el Rubén Darío, el que llega a la frena, cambiaron de perfil, y abrieron por izquierda, viene el cuadro del deportivo San Arate, entre dos empujoncito, falta, dice Don Brian, López indica, que es falta que le pertenece al cuadro del deportivo San Arate, llegó el Chalupa, para tratar de levantarse, para enfrente el Capi, Pineda, no dejarlo hacer rápido, para que no les hagan el madruguete, llegamos a los 38 y medio de partido, primer tiempo, cero a cero está, el partido de vuelta, dos a cero, gana la serie, la máquina celeste, el cuadro del deportivo San Arate, el que va a levantar, es el de mejor pegada, Neri Oliva, lo mandaron a llamar, seguido desde el medio campo, ahora va a poner el centro, balón por arriba, el cabezazo, buscaban a Chalupa, no llega bien, el cierre bueno, ahora Adrián de Lemos, le pegaron en el brazo, va a ser falta, en favor del guarda, Betta, adelante Smiley. Sí señor, y al final, una jugada premiante, en donde otra vez, de esa tensión en la marcación, termina dando oportunidad, para que la gente, de San Arate, tenga esas dos opciones, primero en donde, la pelota es desviada, por un defensor, y luego con el rebote, con la pelota viva, dentro del área, pues lo de Isaac Adrián de Lemos, rifándose el físico, y pues lanzándose, para desviar la pelota, al final hay un contacto leve, pero fue una situación, puramente de la jugada, en donde, aparece precisamente, Adrián de Lemos, que es el responsable, de que no haya gol, en contra, por parte de Guastatoya, y ahora la contra, de parte del pecho amarillo, que viene a buscar, por lo menos uno, en este primer tiempo. El balón demasiado largo, sale y corta el guardameta, solamente con el amague, permite que la pelota, termine saliendo, va a ser saque de puerta, que le pertenece, al cuadro del deportivo, San Arate, le dice Brian, al guardameta Sosa, púrese, porque le estoy tomando el tiempo, ya le dice, tranquilo, fui a dar una vuelta ya, pero ya regresé, voy a hacer el despegue. Si usted quiere ser parte del concierto, en donde celebridades, artistas, y líderes políticos, se unen en la lucha, por la equidad, en la distribución, de las vacunas, contra el COVID-19, para todo el mundo, no se lo pierda, es esta noche, a través de Canal 3, el Super Canal, a las 21 horas, a las 9 de la noche, de la noche, el Vax Life, Global Citizen, en el concierto, que une a la humanidad, toca el cuadro de Guastatoya, hoy, 9 de la noche, Canal 3, pelota que le pertenece, al cuadro de Guastatoya, que ha sido amplio, dominante del partido, pero que todavía no ha hecho, un solo disparo de peligro, en el marco del deportivo, San Arate, y estamos por concluir, la primera parte, Rubén Darío, toca en corto, el Maxi, se ha comido la cancha, eso que ni qué, pero lo tiene muy bien, cubierto la gente de San Arate, sobre todo su medio campo, pelota filtrada, llega el Salamá, ante Luis Ángel, Landín, tiene que regresar, demasiados metros, porque no tiene abastecimiento, el goleador del cuadro, Guastatoyano, Omar Domínguez, cambió de perfil, abrió por derecha, la tiene Pineda, que puede levantar el centro, prefiere jugar hacia atrás, Pineda, a ver si encuentra el acompañamiento, dos que se frenan, allá estaba Pineda, esperándola dentro del área, sin embargo, prefirieron venir hacia atrás, en donde Rubén Darío, empieza la distribución, la Toña Márquez, que se une al ataque, cambió de perfil, abrió por derecha, esta parece buena, centro, en el fondo, apenas llegó el grandote Moreira, para despejar de cabeza, y se la quitó, a Landín, que llegaba por ella, el disparo, que va a venir, falta ofensiva, dice el árbitro, tiro libre, para el cuadro, de la máquina celeste, bueno, y como llegó el cuadro, pecho amarillo, con esa instancia, y ese momento, esa llegada, Sanarate se defiende, te repito, con ocho, y nueve hombres, en el área, porque buscan todos, mantener ese resultado, Guastatoya, ha llegado ya, a 41 minutos, sin poder encontrar, y esta falta, que es la que se marca, inmediatamente, llegó, lo empujó fuerte, en el impulso, y prácticamente, el equipo de Sanarate, tiene el esférico, y aprovechar el tiempo, que pase, Sosa sabe manejar muy bien, eso, precisamente, los minutos, para ir ganando, tiempo, terreno, y que el marcador, lo tiene a su favor, la máquina celeste. aquí arranca, nuevamente, el cuadro de Guastatoya, la tira de Wilson, Pineda, que intentaba filtrar, la Aslin Rodas, que llega a la roba, nuevamente, salió jugando, ¿qué dice el árbitro? Bueno, y empezar, motines y diretes, Esmaily García, Pelota por izquierda, arranca Guastatoya, centro, segundo palo, demasiado largo, se terminó perdiendo, va a ser saque de puerta, 43 minutos ya, 43 minutos, se le termina el tiempo al campeón, y ahí está, la zona de calor de Maxi Lombardi, ha acarreado balones desde el medio campo, incluso en algunos momentos, lo hemos visto en la zona defensiva, Héctor. Sí, lo de Lombardi es extenuante, ha hecho todo, ha corrido, pero se ha movilizado más en la parte de arriba, y esa zona de calor nos mostraba, cómo ha rendido Lombardi, ha buscado la portería, y la posesión del balón, también nos dice, Guastatoya ha tenido más el impulso, pero Sanarate se ha defendido muy bien, 53% a favor del equipo Pecho Amarillo, por cierto, 32 grados centígrados, la temperatura allá en Guastatoya, y el hashtag Guastazanarate 7, Guate estaba jugando anoche de la vía, porque clasificó al mundial, por cierto, saludos a Juan Pablo Román en Jocotenango, allá en Zacatepec, que es pendiente también de la transmisión, le va a Guastatoya, le gusta cómo juega Guastatoya, dice, así que hay un, pues, hombre viendo el partido allá en Guastatoya, mira hasta dónde tuvo que bajar el Maxi Lombardi, para venir a tocar con a Arón Navarro, que está demasiados metros atrás también, para mi gusto, para lo que yo creo, Ceballos demasiado adelantado, Navarro, muy tirado hacia atrás, el Maxi Lombardi haciendo el sacrificio, corriendo por todas partes, al Capi que se la tiran larga, esto tiene nombre y apellido, y es desesperación, y es lo que le dice Willy, calmados, tranquilos, espérense, falta todavía todo un tiempo, para hacer dos goles. Están comiendo ansias, uno de los cambios, que va a tener que hacer, es lo de Ceballos, Ceballos no le ha deportado nada más, al equipo de Guastatoya, se quedó con el impulso, porque, tiene que ayudar a recoger las pelotas, Zanarate está aprovechando, y manejando al contragolpe, y si le sale alguna, vuelvo a decirlo, lo va a aprovechar, de lo contrario se va a defender, y acá el equipo de Guastatoya, tiene que buscar, Vargas podría ser un hombre, que le ayude a definir, para el equipo de Guastatoya, en el segundo tiempo, porque en el caso de Ceballos, creo que tiene mucha creatividad, y lo decías bien, no hay que quitarle mérito, es un hombre creativo, un hombre rápido, pero no le ha ayudado más, al equipo Pecho Amarillo. Un pasito, se tardaron en hacer ese pase, y eso le costó, tres minutos más, decías Smiley, dos, 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 serán dos minutos más, se jugará, hasta el 45 más dos, es lo que ha dicho ya, el profe Cacao, tras la indicación de, Brian López, y se va a venir, otra tarjeta amarillaga del partido, al cierre del enfrentamiento, será para Néstor Manol, para Néstor, el número 8, Manolo, su hermano Sergio, este es Néstor, con el número 8, se lleva la cartulina de amorestación, tras una jugada, en el medio campo, termina cometiendo la infracción, y tras eso, Brian termina, marcando entonces, la infracción, y el segundo pintado de Amarillo, en el partido. Gracias, Smiley, falta un minuto, con 14 segundos, nada más, ahí está, Jucup, que se lamenta, el medio contención, para el cuadro del Deportivo, Guastatoya, porque sabe que, esta amarilla, le puede condicionar, el resto del partido, con un sanarate, que le está dando una cucharada, de su propia medicina, al cuadro de Guastatoya, el especialista, en la liga nacional, en el contragolpe, y en jugadas, de cambio de ritmo, es Guastatoya, pero hoy, tiene que jugar contra eso, hoy tiene que salir a buscar, el cuadro Guastatoyano, y le están devolviendo, si es Maí, el revulsivo, que tendrán que utilizar, en el segundo tiempo, se llama, Jorge Estuardo Vargas, será el hombre, que ingrese, ya lo han puesto a calentar, es indicación, de parte de Willy, del profe Corrales, ya pusieron, a trabajar, al número 15, al corre camino, si será precisamente, la variante, para la segunda mitad, y precisamente, también hablaron algo, sobre, esa, esta tarjeta, que le muestran a Jucup, y por supuesto, pondrán a trabajar, a otra persona más, en esa posición, muy posiblemente, lo de Sánchez, el 77, él podría ser, la variante también, si fuera necesario, por la tarjeta, que ya la mostraron, al volante de contención, del equipo Pecho Amarillo, el servicio que venía, balón largo, lo recupera en el fondo, la saga para el cuadro, de Guastatoya, tocaron para el guardameta, Adrián Delemos, va a cambiar, por el costado de la izquierda, dice el árbitro, señoras y señores, hasta aquí llega, la primera parte, 0 a 0, en el partido de vuelta, 2 a 0, ganó Sanarate en la ida, en este momento, Sanarate, está dejando fuera, al campeón, de la liga nacional, la pausa, y regresa, Héctor Morales, con los comentarios, gracias, gracias por estar en sintonía, de Televisiete, en el partido, Guastatoya, Sanarate, unos 45 minutos, en este juego de vuelta, en donde Guastatoya, ha buscado la portería, pero Sanarate, ha alineado muy bien, ha jugado al tiempo, a lo que ellos necesitan, a clasificar, esto de Sanarate, de lo que está haciendo, en este encuentro deportivo, en el estadio, David Cordón, es de oro, la verdad, es para ellos, algo histórico, irse de manera digna, de la liga nacional, y lo voy a decir así, porque prácticamente, el equipo de Guastatoya, no ha encontrado la forma, y el equipo de Sanarate, se defiende, y hace lo suyo, Guastatoya, ha tenido algunas oportunidades, ha buscado, pero más allá, de la media cancha, le ha costado, al equipo pecho amarillo, las ansias, han ganado más, en cada uno de los jugadores, en el caso de Ceballos, que ha tenido proximidad, ha buscado, pero no le han salido bien, las cosas, en el caso mismo, del Andín, que en la parte alta, ha tenido una que otra oportunidad, pero muy bien, el guardameta Sosa, y ha tenido defensas, que le han ayudado muy bien, a hacer esa marcación, Ceballos, ha desbordado, ha tenido, pero no ha concretado, y tampoco le ayuda, al equipo pecho amarillo, a rescatar balones, que le puedan servir, y mantener, pues el miedo, en la portería de Sosa, acá vemos, una de las intervenciones, de Adrián de Lemus, muy bien, un guardameta, que da seguridad, de hecho, es uno de los porteros, con más experiencia, en la liga nacional, viene de tener, muchos partidos, y acá estaba, bien ubicado, quitando esa oportunidad, para la máquina celeste, otro de los hombres, que ha generado, para el equipo pecho amarillo, es este señor, que tenía la oportunidad, le pega, acá se pedía una mano, sin embargo, pues no, no se cumplió, hay que decirlo, claro, prácticamente, Sanarate, ha estado muy bien, en la marcación, y en la parte, de la defensa, y por supuesto, lo que ha venido siendo, la máquina celeste, Guastatoya, ha sido un manoje nervios, en la parte alta, sin embargo, el equipo de Sanarate, también ha marcado, y hace un partido difícil, que se mantenga, en 0-0, en este medio tiempo, otra de las llegadas, del equipo de Sanarate, cabezazo, acá es donde, Adrián Delemos, busca la pelota, sabe que tenía, que ir al encuentro, y muy bien, claro, ahí hay una lesión, pero tenía, que arriesgar todo, esta otra, buscando la portería, de Sosa, y el equipo de Sanarate, está sacando, la victoria, está haciendo, un partido muy bueno, el entrenador, Tatange, lo ha llegado, a perfeccionar, el sistema de juego, no le alcanzó, en el torneo, para poder salvarse, al equipo de Sanarate, pero si los hizo jugar, muy bien, este torneo, no fue el mejor, de la máquina celeste, y sin embargo, lo tiene metido allí, en esta siguiente ronda, por supuesto, el 0-0, es lo que domina, y es lo que hace pensar, hasta este momento, que Sanarate, está haciendo, un partido, del sueño, un partido, para despedirse muy bien, y poder avanzar, a la siguiente ronda, y despedirse de Guastatoya, no todavía, de hablar de las estadísticas, lo que nos ha dejado, ese encuentro, partido de vuelta, de los cuartos de final, y por supuesto, gracias, gracias a María Domingo López, un saludo especial, para el señor Jorge Molina, dice, allá en Antigua, bueno, las estadísticas, de Guastatoya, Sanarate, tiros a gol, ha sido uno por bando, tiros de esquina, 2-0, Guastatoya, ha tenido, los dos impulsos, desde el vértice, fueros de juego, 2 marcados, para el equipo de Guastatoya, ninguno para Sanarate, las faltas, 13 para el equipo, pecho amarillo, 12 para Sanarate, tarjetas amarillas, una por bando, también, recordemos, que le sacaron, tarjeta María, a Osmar López, a los 30 minutos, y a los 45, a Néstor Hucup, luego las tarjetas rojas, que no han existido, y la posesión del balón, que se ha mantenido así, en un 53% para Guastatoya, un 47 para Sanarate, Guastatoya ha buscado, pero no ha podido, y Sanarate, defendiéndose, y uno que otro, contragolpe, ha tenido esa oportunidad, por supuesto, que el partido, en este momento, está saliendo de maravilla, para la máquina celeste, mientras que Guastatoya, tiene ya solamente, 45 minutos, pero, es el equipo campeón, de Guatemala, tiene grandes posibilidades, vamos a esperar, sin duda alguna, que es lo que se va a venir, para el siguiente, tiempo, y lo que va a pasar, prácticamente, van a haber cambios, en el caso de Guastatoya, ya no lo anunciaba, el señor Smiley García, con quien vamos a ir, hasta el terreno de juego, así que Smiley, pues tú nos cuentas, ya están próximos, a salir, los dos equipos, al terreno de juego, y también, las variantes, que se pueden dar, en el caso de Guastatoya, pues ya Vargas, era el hombre, que calentaba, y posiblemente, será el cambio, para el equipo pecho, a Mario, posiblemente no, es uno de los cambios, obligados, para el equipo, guastatoyano, así que Smiley, tú nos dices, los pormenores, a poco tiempo, que regresen ya los equipos, al terreno de juego, sí, ya lo de Jorge, Jorge Vargas, que era el hombre, que se había quedado, pues haciendo el trabajo, de calentamiento, ya ingresó, hacia el camerino, para, pues ingresar, cuando ya sea necesario, cuando ya la indicación, le dé, el profesor, William Fernando Coito, Olivera, por el plantel de San Arate, nadie, pero ninguno, se quedó en las afueras, del camerino, todos ingresaron, todos se fueron, con Matías Tatangelo, todos directamente, a la charla, con el que es técnico, del equipo, de San Arate, hay que decirlo, se maneja, y se dice, precisamente, que Matías Tatangelo, en este momento, es uno de los candidatos, para dirigir, al deportivo, a Chuapa, eso es lo que se empieza, a platicar, es uno de los candidatos, para poder tomar, las riendas, del plantel cebollero, que se mantiene, dentro de la liga nacional, que no clasificó, a la post temporada, pero que, tras ayer el anuncio, que no continuaba más, Sergio Chico Pardo, pues el profe, Tatangelo, podría ser una opción, se habla también, de un técnico panameño, que podría hacerse cargo, del plantel, del deportivo, a Chuapa, pero al momento, de los que están en la liga, Matías Tatangelo, es pretendido, por parte de los cebolleros, vuelve la gente, de Guastatoya, al terreno de juego, los dos primeros en salir, Marvin José Ceballos, y Luis Fernando Martínez Castellanos, luego está Landín, aparece Aarón Navarro, lo hace también, José Latoña Márquez, Maximiliano Lombardi, en este momento aparece, Isaac Adrián Delemus, ya sale la gente, de la máquina celeste, y es el Chalupa Osmar, Danibel López, el hombre que está dentro, del terreno de juego, y ya aparece el resto del equipo, por el momento, la variante, todo parece indicar, que la modificación, va a pasar, por lo de Néstor Jucup, que él no retorna al campo, y él será, el hombre a quien se le practique, la permuta, es de esa forma, ya lo observamos, en el, marcador electrónico, que lleva el profe Cacao, y será entonces, Néstor Jucup, por la tarjeta María, quien no continuará, quien se queda en el banquillo, y es Jorge Estuardo Vargas, el hombre que se une, directamente, hacia la ofensiva, así lo va a trabajar, con un solo volante de contención, que será, la Toña Márquez, trabajando, como enlace, como mixto, si usted lo quiere ver, de esta forma, lo de, Maximiliano Lombardi, y luego Vargas, Ceballos, Salamá Martínez, y Luis Ángel Andín, los hombres de corte, netamente, ofensivo, y podría cambiar, la línea baja, podría terminar jugando, con tres hombres abajo, y adelantar a Arón Navarro, para que sea un carrilero, y así, ser netamente ofensivos, carrileros, Pineda, carrilero Navarro, trabajando atrás, con Chalupa, trabajando atrás, precisamente, con el brujo, Omar Domínguez Palafox, y el retraso, creo yo, que podría ser de esta forma, utilizando, la Toña Márquez, tirado hacia atrás, y así aprovechar, tener un equipo, mucho más ofensivo, ya lo veremos, precisamente, en el dibujo, cuando inician, los segundos, 45 minutos, y ya lo comentará, Héctor Morales, de cómo se termina parando, el equipo de Guastatoya, con esta modificación, ya que no tuvo cambios, el plantel de San Arate, aquí va a venir el centro, en el fondo, Manuelito, reacciona, extraordinariamente, la primera llegada, del cuadro de Guastatoya, parecía para el primer tanto, sin embargo, al final de cuentas, no se le da, sigue siendo Guastatoya, hombre, que cae, que dice penal, 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 para Guastat, que impresionante, Jorge, como salió, 16 segundos, y se daba la llegada, de Guastatoya, y en este saque, en este momento, Guastatoya, a los 30 segundos, le marcan el penal, en este segundo tiempo, así que Guastatoya, salió con todo, y era la pregunta, que decía Smiley, cuatro hombres, en la parte de arriba, iban a permitir esto, buscar la portería, del equipo de San Arate, está hasta el momento, con la oportunidad, de acercar el marcador, el pecho amarillo, y San Arate, en 30 segundos, ha permitido, que, pues Guastatoya, pueda llegar, a la portería de Sosa, ahora bien, Sosa es un portero de experiencia, hay que esperar, pero Guastatoya, tiene la oportunidad, de acercarse, y el equipo campeón, de Guatemala, está a un instante, de poder acercar, el marcador, y ponerlo 2 a 1, en el global, se va a venir entonces, la intentona, para el Maxi, el que mejor le pega, en Guastat, si es el Maxi, la pone donde quiere, donde pone el ojo, pone la bala, 46 con 43, 1 con 45, si usted lo quiere ver así, en el segundo tiempo, 0-0 hasta ahora, le digo, si Guastat hace este gol, la serie prende fuego, si lo para Manuelito, o va para afuera, Sanalate, casi, casi dejó afuera, al pecho amarillo, el Maxi se encarrila, prepara, punta a fuego, gol, 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 pidiendo permiso, ayúdeme, para el derecho, Sosa había adivinado, un manotazo, el paral de la derecha, porque están en Guastatoya, y si ayudemos al pecho amarillo, va para adentro, y se mantiene el espíritu de campeón, Guastatoya 1, Sanalate 0, este era un disparo potente, de pierna derecha, pero Sosa adivinó, bien le pega, de hecho te lo decía antes, Sosa es un hombre de experiencia, adivina bien, le logra quitar la pelota, pero iba con tanta potencia, que el rebote en los guantes, hace que la pelota, en un disparo con círculo, llegue y regrese, y por eso se termina de adivinar, así que prácticamente, pues Sosa hace un gran trabajo, y Lombardi termina de acercar el marcador, así que interesante, lo que hace Guastatoya de acercarse, te decía que en 30 segundos, de haber iniciado este segundo tiempo, conseguían la falta, porque ese tiempo había transcurrido, y aparte los cambios hacían ver, que Guastatoya iba a adelantar líneas, y que Smiley lo explicaba prácticamente, un contención, un enganche, y ahí llegaba el equipo de Guastatoya, a buscar el resultado, ahora se acercan el marcador, esto va a poner más incendido el partido, y ahí está, el 1 a 0, Guastatoya de tiro penal, está acercándose, y San Arate, tiene todavía la ventaja, pero Guastatoya está allí, cerca de empatar. A María para Machaca, Smiley, tu comentario del gol. Pues al final termina aprovechando, el futbolista Maximiliano Lombardi, y lo ha hecho por Jorge Estuardo Vargas, primero que Vargas es el que llega, en esa primera jugada, buscando portería, y la pelota hacia un tiro de esquina, y tras la táctica fija, le terminan cometiendo la falta, en el ingreso a la 16.50, precisamente a Vargas, y ahí el árbitro no duda en marcar el penal, bien cobrado por Lombardi, abajo con fuerza, la pelota más allá, que intenta, y que tiene precisamente el desvío, de parte de Sosa, el balón iba muy fuerte, pica al momento de tocar, en los guantes de Sosa, y se va para adentro, es la forma como le pega, como le da precisamente la comba, y esa rotación, que termina teniendo precisamente el esférico, hace que el balón se vaya, hacia el fondo de la portería, y ahí está, precisamente la diferencia ya, en el marcador, y luego, pues se activa el partido, una jugada de medio campo, llega el Machaca con exceso de fuerza, y tras eso, el árbitro central marca la amonestación, es tarjeta amarilla para Rubén Darío, el Machaca Morales, es el tercer pintado de amarillo, que el enfrentamiento, comete falta sobre el Vélez, sonano Charles Martínez, que quedó tendido un rato sobre el césped, y luego ya se reincorporó, se viene el equipo de Huasta Toya, al ataque, prendió fuego la serie, y ahora Huasta sabe que está un gol, de igualarlo todo, y por posición pasar, pero San Arate sabe también, que si hace un gol, sentencia esto, porque dos más, no podría ser la gente de Huasta, en lo que queda de partido, que ya solamente es el segundo tiempo, se va a venir el centro, centro que no logró pasar, porque en el fondo llega, y la corta bien Palencia, Palencia que va a venir saliendo, ahí ha cargado por el costado de la izquierda, ya lo detuvieron, arranca a toda velocidad, el cuadro de la máquina celeste, falta sí señor del Maxi Lombardi, estiró la pierna, falta sobre el jugador, del deportivo San Arate, se va a venir el tiro libre, que le pertenece a la máquina celeste, ahí saliendo desde su propio sector, defensivo, estamos sobre los 50 minutos de juego, 5 del segundo tiempo, 1 a 0, le gana a Huasta San Arate, y usted lo está viviendo, aquí a través de 37, un gol más de Huastatoya, clasifica al campeón, si se mantiene este marcador, clasifica a la máquina celeste, se hace un gol San Arate, prácticamente lo sentencia todo, este es el técnico del cuadro, Celeste, Matías Tatángelo, aquí va a venir el saque de banda, lo hace rápido, el servicio, que va a venir para la gente, del deportivo San Arate, a ver, ahora sí, ya lo hicieron, corta bien, a mitad de camino, el saque de banda, otra vez para el cuadro, de la máquina celeste, que está gastando el tiempo, y ojo que en algún momento, le puede hacer falta, bien la hace hacia atrás, Osmar, el Chalupa López, la tocaron por el medio, se la devolvieron al Chalupa, balón filtrado, salió ya, el guardameta Adrián de Lemos, va a venir con su despeje, Adrián la va a pegar hasta el fondo, ya mandó a todo el mundo hacia adelante, a que vengan a cortar, por izquierda, aparece Arón Navarro, que se encarrila, ya pasó de la media cancha, ahora Arón Navarro, ya pisa el sector contrario, el que defiende la gente, del deportivo San Arate, ya le dieron otra vez a Marvin José, Ceballos, que ya le pide ayuda al Chalupa, para levantarse, hicieron rápido el saque de banda, la toca el Maxi, Lombardi, que retrocedió muchos metros, para venir a carrear balones, cambió de perfil, y abrió por derecha, está buscando allá la ofensiva, la dejaron con el Capi, Wilson Pineda, que manda a todo el mundo hacia adelante, se la cortaron a mitad de camino, y está haciendo la voz defensiva, Jackley Martínez, ahora se metió ahí, para tratar de contener, esta andanada que tiene el cuadro, el deportivo Guastatoya, que está buscando por todos los medios, hacer el segundo tanto, que buena filtración, ganaron línea de fondo, la diagonal retrasada, balón que le queda atrás, no le pudo pegar Luis Ángel, la link que la retrocede, otro que va a venir de rebotero, la pelota que queda a mitad de camino, que bien la recuperó Martínez, para ponerla en la media cancha, en donde recupera nuevamente, el cuadro del deportivo Guastatoya, que va a salir desde el fondo, tocando la de esta manera, cambiaron de perfil, abrieron por derecha, Luisito Martínez, que va a venir por ahí al centro, que oye, el balonazo que llega, hacia el otro costado, de cabeza suavecito, ya la tiene Manuel Sosa, han pasado ya siete minutos, en este segundo tiempo, y bueno, el equipo de Guastatoya, ahora tiene que buscar, de manera tranquila, tiene que empezar, a descifrar, lo que está haciendo, el equipo de Sanarate, que es defenderse, a tratar de romper, otra vez la marcación, y buscarlo, porque está tan cerca, pero puede quedar lejos, Sanarate juega, siempre al contragolpe, está esperando, algún momento, de tener la pelota, Jorge sin duda alguna, estos minutos, van a ser especial, para que el equipo de Guastatoya, pueda buscar la movilidad, tiene cuatro hombres al ataque, y por momento, se suma un quinto, y ahí está entonces, el pecho amarillo, buscando sin duda alguna, el resultado, pero Sanarate, es una muralla, en la parte de atrás, en un ratito, le doy el menú, de la programación, de esta noche, de la televisión guatemalteca, realmente espectacular, a las seis de la tarde, no se lo vaya a perder, a través de Canal 3, el super canal, el juego de comunicaciones, a Cachispas, la otra llave, de cuartos de final, que se disputa hoy, en la liga nacional, a esa misma hora, seis de la tarde, a través de Tele 11, el juego de la semifinal, selección guatemalteca, de fútbol sala, enfrentándose, a la poderosa selección, de los Estados Unidos, en el domo polideportivo, de la zona 13, y por supuesto, a las nueve de la noche, en Canal 3, el super canal, el Global Citizen, Bugs Life, el concierto, que une a la humanidad, el concierto, en donde celebridades, artistas, y líderes políticos, se unen en la lucha, por la equidad, en la distribución, de las vacunas, con recorribe 19, para todo el planeta, esta es falta, viene a María, para Chalupa, adelante Smiley, es de esa forma, que termina cometiendo, le falta a Chalupa, 77 en la espalda, a Arón Navarro, céspedes, el tico nacionalizado, guatemalteco, con el número 11, entonces Chalupa, es el cuarto pintado, de amarillo, que el partido, llega barrido, sobre el, sobre Arón Navarro, estira la pierna, y no deja pasar, al hombre por izquierda, para la gente de Guastatoya, pintaron de amarillo, al ex goleador, del torneo de copa, a nivel nacional, incluso fue el penúltimo, torneo de copa, que se disputó, organizadamente, entre las ligas, de nuestro país, de liga nacional, primera y segunda división, ataca la gente de Guastatoya, que no se quiere rendir, va a buscar el segundo, el que le dé la clasificación, balón filtrado, interpreta bien, ahí en el fondo, ya sale piedra, con este despeje, la coloca hacia el medio campo, balón perdido, que solamente le queda, para el machaca, no la pudo dominar, pero es que hay hombre lesionado, ahí en el otro costado, me avisa don Jeffrey, cuando podamos ir, ahí abajo, se queda resentido, Marvin José Ceballos, adelante Mike, bueno resentido entonces, el jugador amatitlaneco, que va para afuera en camilla, ahí con los buenos amigos, de los bomberos voluntarios, que están apoyando, a la gente de Guastatoya, para este traslado, de personas que se encuentran resentidas, seguramente se vendrá la variante, no creo que pueda continuar, si, ya la reporta el cuadro, de Guastatoya, si, ahí sale lesionado, con el número 17, Marvin Ceballos, y acá está, con el número 23, Oscar Mejía, es el hombre que ingresa, y este cambio, obviamente, es prácticamente, por la lesión, de Ceballos, aquí está, Mejía, hombre también, de mucha importancia, para el equipo de Guastatoya, tiene muy buena llegada, y aprovecha, recuperar, y sobre todo, lo que le va a ayudar, con piernas frescas, este cambio, tiene que ser obligado, para el pecho amarillo, Jorge, Mejía, ha sido uno de los hombres, también, que ha tenido, participación interesante, con el cuadro pecho amarillo, ahora, a reacomodar las líneas, del señor, Willy Oliveira, que fue quien lo hizo debutar, en la máxima categoría, del fútbol guatemalteco, precisamente, a Oscar Mejía, su hermano, parte del cuadro de comunicaciones, ahora Oscar, fue llevado, precisamente, por el mismo Willy, ahí, con el pecho amarillo, ya te doy la palabra, Smiley, aguantame, un cachito, nada más, porque ataca el cuadro de Guastatoya, balón hacia atrás, que tiene el Maxi, Lombardi, que cambió por el costado, de la izquierda, aquí viene Mejía, tocando su primera pelota, el disparo de Mejía, contra remate, en el fondo, Manuel Sosa, puño hacia adelante, la pelota, que queda picando de frente, el contra remate, que se va para arriba, se acaba de salvar, San Arate. Bueno, y este intento, lo que decía hace un instante, Mejía, tiene buena llegada, y aparte, recupera, y sale Ceballos, lesionado, pero lo de Mejía, es muy bueno, es hombre, que tiene potencia, fuerza, velocidad, aparte, está fresco, 57 minutos, Guastatoya, volvió a llegar, hasta este instante, luego de haber anotado, el gol, que los tiene cerca, en el marcador, así que, esta es la segunda llegada, con el recién ingresado, Mejía. Juega nuevamente, la gente de Guastatoya, que está hostigando, el marco del deportivo, San Arate, balón, que va para afuera, saque de banda, lo hacen rápido, ganaron línea de fondo, se va a venir el centro, balón por arriba, cabezazo defensivo, llega bien Moreira, Orlando, que es su especialidad, está custodiando, que todo lo que vaya por arriba, y lo despeja, aquí está, Omar Domínguez, gracias a Juanito, me contaba, que es por ese golpe, por ese vendaje, que le pusieron la gorra, a Omar Domínguez, pero él no estaba cómodo, y es que le dijeron, que era para darle, una segunda protección, a esa cortada, que sufrió en el partido de ida, allá en San Arate, precisamente, aquí está Omar Domínguez, la deja con Morales, Rubén Darío, que se la regresa, al defensa central, del cuadro de Guastatoya, este abrió con Navarro, a Arón, que va a encaminarse, pegado al costado de la izquierda, mire donde anda el Maxi Lombardi, que la filtra bien, encontró el espacio, cambiaron de perfil, y abrieron por derecha, ahí se suma ya, dos de los defensores, que están metidos, en plena ofensiva, para el cuadro de Guastatoya, que buena frenada en seco, ahora la va a pedir Pineda, el capitán, fuera de juego, dijo el asistente, es tiro libre indirecto, que le pertenece a la máquina celeste, por llegar a los 60, adelante Smiley. Bueno, va a venir entonces, el servicio para la gente, del deportivo Sanarate, a salir desde su propio sector defensivo. Jorge, y hay que decir, lo de Guastatoya, sigue avanzando el tiempo, y le ha costado, porque Sanarate se repliega, y bueno, pues sin duda alguna, la máquina celeste, está sacando el resultado, llegamos ya a 60 minutos, del tiempo corrido, y Guastatoya está buscando, pero no descifra el 100%, ha obtenido algunas luces, algunas llegadas, así que prácticamente, el tiempo sigue avanzando, 2 a 1, el marcador global, en esta llave de cuartos de final. Aquí está Manuel Sosa, el guardameta, por poquito, para ese tiro de penal, del Maxi Lombardi, que todavía se sonríe, picaramente, cargado por el costado, de la izquierda, 15 del segundo, Guastatoya 1, Sanarate 0, la serie está, Sanarate 2, Guastatoya 1, necesita 1, el campeón guatemalteco, para pasar a la siguiente ronda, ¿por qué? Porque al estar empatados en todo, pasa el de la mejor posición, Guasta fue segundo, Sanarate fue penúltimo, en la clasificación, séptimo, aquí viene el centro, balón por arriba, que buen corte, ahí por parte del Chalupa, que se vino para apoyar a su defensiva, balón por arriba, Mejía que le pegaba, ya recortaron la pelota, la tiene el Salamá, se la quitaron a Salamá, Martínez que solamente la ve pasar, la pelota que termina cayendo, para que venga, otra vez Osmar, la manda de despeje largo, la puso en el sector, que defiende el cuadro de Guastatoya, doble cabezazo, y recupera el equipo de Guastar, los pechos amarillos, que van a arrancar jugando, a través de su capitán, que ya pasa de la línea del medio campo, viene Pineda, levanta la vista, Wilson que la tira larga, va a buscar a Jorge, ahí está Vargas, qué buena barrida, se desde el fondo, llega Tomás Castillo, por algo el contención, uno de los favoritos, incluso llamado a selección nacional, por parte del técnico Amarini, y a Toro, pelota que va para afuera, saque de banda, que le pertenece al cuadro, el Deportivo Sanarate, que ahora ya apresura un poquito más el paso, no quiere que le saque más a Marías, si mira lo que pasa allí, con el equipo de Sanarate, le alcanza bolas, bueno, Jorge, gracias a Augusto José Sánchez, en Malacatán, también a Luis Juárez, en Varillas, Huehuetenango, a Judith Morán Archila, dice, qué nervios, qué emoción, gracias por la transmisión, dice, impresionante, ella, pues, escribe desde Montreal, Canadá, Judith Morán Archila, el balón abierto por derecha, demasiado largo, el saque de banda, le pertenece siempre al cuadro, el Deportivo Sanarate, llega Chalupa, solamente para gastar el tiempo, la dejó hacia atrás, el técnico, Willy Olivera, que llega para acarrearla, ya la tiene ahí en el fondo, va a salir jugando con ella, y o sea, el piedra, la ponía hacia adelante, se la cortaron, el Chalupa que llega, la juega, la pelea, la atacó por el medio terreno de juego, en donde Martínez se dio la vuelta, Charles que la terminó perdiendo, recupera bien el Salamá, el otro Martínez que arrancó jugando, allá cargado por el costado de la derecha, con el capitán, el capi que vino a tocar por el medio, ya llegó nuevamente, aquí la pide, mire quién es, Maxi Lombardi, parado en la tómbola central, jugadorazo de verdad, no por el gol, es por lo que ha hecho para su equipo, salió mal el guardameta, la tiene Lizangel Andín, ya regresó Sosa, centro llovido, balón por arriba, doble cabezazo, la pelota que queda enredada, el disparo, gol, 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 Luis Martínez, el Salamá, él la quitó ahí en el fondo, él acompañó la jugada, él la encontró sobre el manchón del penal, él sometió al guardameta, y pone el segundo, que puede significar la clasificación, Guastatoya 2, Sanarate 0, y vaya lo que hace Sosa, porque también en esa muy mala salida que tiene, acá está, y lo narraba Jorge, el momento de Maximiliano, ponía la pelota en el centro, sale mal el guardameta, deja todo el espacio, y cuando busca reacomodarse, ya Guastatoya venía al ataque, y ahí está lo de Martínez, este hombre es de tenerle miedo cuando está en el área, aprovechó el espacio, Sosa se estaba reubicando todavía, tenía segundos de haber estado en la portería, y en este remate, qué bien le queda de frente, y colocar así la pelota, coloca el 2 a 0, en este partido, 2 a 2 en el global, y con esto, Guastatoya está pasando a la siguiente ronda, por supuesto las reacciones con Smiley García, cómo está todo en el terreno de juego, Smiley, vamos contigo. Pues bueno, la anotación de parte de Fernando Martínez Castellanos, ya la había buscado, ya había intentado el Salamá, poder conseguir ese gol, incluso desde el juego de ida, que tuvo dos oportunidades, y para él se cerró completamente la portería, y ahora, pues que tiene esa pelota, en una jugada, que hay que darle completamente el mérito también, a Luis Ángel Andín, al mexicano, que gana y que deja en el camino, a Sosa, que salió mucho de su sector de seguridad, luego pues de retrocede la pelota, Landín, en ese balón que logra controlar el Salamá, y entre un mar de piernas, logra rematar, y con esto la pelota al fondo de la portería, así ahora el pecho amarillo, toma el empate, empareja la serie, y eso le estaría dando precisamente, esa clasificación, porque al final por posición en la tabla, estaría metiéndose directamente, a la siguiente instancia, metiéndose, a la siguiente parte del torneo, se va a Christopher Ramírez Ulrich, el alta verapacense, del terreno de juego, con el número 7, e ingresa César Canario, con el número 32, el futbolista suramericano, que ya está dentro del terreno de juego, esa es la modificación, otro cambio, que se va a hacer, por parte de la gente, de Huastatoya, será el ingreso de Nixon Flores, este jugador, en la parte defensiva, ya veremos por quien, se viene la variante, mientras ataca a Huastatoya, quiere ponerle la tapa al pomo, el equipo de Huasta, balón perdido, dentro del área de San Arate, que todavía no encuentra, la forma de salir tocando, la dejaron regalada, balón que viene, contra remate, pierna izquierda, pelotazo, que va a caer hasta el otro costado, esa que le manda, que le pertenece a Huasta, que ahora le baja el ritmo al partido, si ahora va a manejar el tiempo, y va a buscar, que el sistema de juego, para San Arate, sea eso nada más, ahí están los cambios, para el equipo, de la máquina celeste, el ataque, para empezar a tratar, de buscar el resultado, y por supuesto, un gol de San Arate, puede complicar la situación, pero Huastatoya, hasta este momento, ha hecho las cosas necesarias, para pasar a la siguiente ronda, Smiley García, hay cambio, para el equipo Pecho Amarillo, Se va Arón Navarro Céspedes, el tico nacionalizado guatemalteco, él se va con el número 11, y su lugar, es tomado por Nixon Flores, el hombre que aparece, ahora en la marcación, por la izquierda, con el número 13, es la decisión, que tomó precisamente, el profesor William Fernando Guito Olivera, hacer esa variante, hacer ese cambio, está Nixon dentro del campo, y la salida de Aarón Navarro, es otro cambio, más de parte del equipo, de Huastatoya, el tercero del partido, la explicación, pareciera lógica, Nixon es mucho más defensivo, que Aarón, que tiene más vocación, de ir hacia adelante, y ya lo que no quiere Willy, es que le sorprendan, por eso hizo la variante, ahí está Flores, Nixon que ya defiende, cuidado que a Nixon, lo dejaron mal parado, pero llega, recupera, tocó en el medio, con el anotador del segundo, tanto el Salamá Martínez, que desde ahí, arrancó la jugada, que terminó haciendo, con el segundo gol, ahora arranca, que bien se vino Nixon, pero lo agarraron, a mitad de camino, la regresaron, para que la conduzca, el Maxi Lombardi, que tocó hacia adelante, encontró el acompañamiento, Vargas que la pedía, por el otro costado, la barrida que es buena, por parte de la saga, aquí el balón, que le vuelve a quedar, parece buena, para el cuadro de Huastatoya, Luis Ángel Andín, que tuvo que retroceder, cambiaron de perfil, y abrieron para Pineda, el Capi que levanta el centro, balón por arriba, el cabezazo, y el golazo, gol, a cabaito de palo, Luis Ángel, Landín, el goleador de Huastatoya, llega, él empezó la jugada, él la concluye de cabeza, Huasta 3, Sanarate 0, bueno, y la jugada, estaba allí directamente, vaya forma, en cómo llegó Huastatoya, tenía toda la posibilidad, hay que decir algo, y el equipo de Sanarate, se quebró después, del penal, permitió el segundo gol, y ahora el tercero, impresionante, cómo gana la espalda, en espacio, salta muy bien, en ese centro, perfecto, vean ustedes, llega a la cabeza, este delantero, y prácticamente vencer, a uno de los guardametas, con mucha experiencia, en la Liga Nacional Sosa, y poner el 3 a 0, Huastatoya, confirmando, que es el campeón, ahora, después de un sufrido, primer tiempo, 3 a 0, está ganando, esta serie, ya en el marcador global, Smiley, la reacción, allí, con las bancas, también. de vacía la bulla, ahí abajo, el hombre del sombrero, dejó de gritar, y empezó a celebrar, era un técnico más, desde la grada, diciéndoles a todos los jugadores, de Huasta, dónde debían pararse, y qué debían hacer, hicieron los dos goles, y ya se vino a la celebración, 68 con 52, casi llegamos al minuto 70, esto parece sentenciado, se viene la variante para el cuadro del Deportivo Sanarate, lo quiere garantizar, la gente de Huastatroya, y por eso es que está haciendo, estas andanadas, a ver qué pasa. Y ahora está perdiendo la cabeza, la gente de Sanarate, se están desesperando, tenían toda la oportunidad, el entrenador Tatange, lo está ahí buscando, y viendo qué es lo que va a pasar, porque había alineado muy bien, había mantenido un 0 por 0, en los primeros 45 minutos, pero se le cae todo a partir del penal, y ahora es Huastatroya, quien ha sido superior, y el equipo de Sanarate, que había hecho muy bien las cosas, pues se está cayendo, se está derrumbando, ya un 3 a 0 psicológicamente, es difícil, sobre todo en el segundo tiempo, hemos llegado a los 70 minutos a 20, para que esto concluya, y Huastatroya, demostrando que es el equipo campeón, tiene toda la oportunidad, para seguir avanzando en la siguiente ronda. Cuando esté ese smiley, para que nos describa los últimos cambios, se viene el tiro libre, que le pertenece a la máquina celeste, así lo indicó el árbitro central, el señor Brian López, le pertenece al cuadro del Deportivo Sanarate, la serie está 2 para Sanarate, 3 para Huastatroya, el campeón nacional, está clasificándose a la serie de semifinales, a la espera de su rival, no se sabe todavía, si es Miley, adelante. Gracias, tal vez para pasado mañana, una llamadita ahí, para atender el retorno, pues bueno, la modificación 16 por 11, en este equipo de la máquina celeste, es la modificación que se hace precisamente de parte del profesor Matías Tatangelo, que dio precisamente las indicaciones, que dio precisamente ahí las órdenes, en cuanto a lo que se tenía que hacer, precisamente para tratar de evitar que se vengan más goles, ellos saben que anotando uno, esto nuevamente se pone, pues si no a la misma manera, pero por lo menos encuentran nuevamente el equiparar las condiciones, y por eso es que empieza a hacer ese tipo de modificaciones, está William Fajardo, dentro del terreno de juego, con el número 11, y el número 16, Tomás Castillo, es el hombre que se va, entonces a Fajardo, es un hombre más de medio campo, sacan un defensivo como Tomás Castillo, y precisamente ahora, ya viene para acá, el hombre que hoy empezó a trabajar, o que siguió trabajando, como uno de los defensores, Matías Tatangelo, manda a llamar, a el número 27, en el caso de Orlando Moreira, charla con él, otro que se acerca, es este Patojo, con el 14, Kevin Aguilar, que también charla con su técnico, caras de desconsuelo, después de observar, cómo se les vino completamente la noche, y cómo se les cayó completamente la planificación, mientras que allá al fondo, en donde está el área que defiende la gente, de pues Guastatoya, está tendido, está resentido, el técnico, o quiero decir, el portero, Adrián Isaac Delemus, que es el hombre que está pues ahí tendido, y que ya en este momento se reincorpora, después de un choque, en la última jugada, que intentaba tener ofensiva, el plantel de la máquina celeste, siguen trabajando algunos jugadores del banquillo, o que ocupan el banco, precisamente del plantel de San Arate, veremos si hay necesidad de hacer más variantes, dependiendo de lo que esté trabajando ya, Guastatoya, en cuanto a seguir mejorando, precisamente el ataque que tiene, en cuanto a la búsqueda de más anotaciones, esta tarde acá, en esta instalación deportiva, es lo que pasa, a nivel de cancha, Jorge Héctor y amigos televidentes, por la televisión, guatemalteca. Sí señor, aquí en televisión, usted lo vive, a ver, me explico, por qué le decía yo, que Guastatoya está buscando el gol, que le garantice, la serie y el partido, porque si San Arate hace uno, el 3 a 1, clasifica la máquina celeste, por el gol de visita, la diferencia sería exactamente la misma, más dos para cada uno, en cada juego, pero como San Arate, anotaría de visitante, ahí ya no cuenta, la posición en la tabla, por eso es que le digo, Guastatoya necesito, no más para garantizarse, en este momento está clasificado, pero si San Arate hace uno, le arruina la fiesta, a los pechos amarillos. Y que no está imposible, San Arate ha jugado así, en todo el torneo, ha dado grandes sorpresas, San Arate ha hecho lo propio, y por supuesto, que tiene hombres también, en el ataque, es un equipo, que se ha alineado muy bien, que ha encontrado, una forma de juego, y que lo tiene allí, en los cuartos, pero si es cierto, el gol le podría dar la tranquilidad, sin embargo, en este momento, ya está clasificando, el equipo pecho amarillo, a falta de 17 minutos, para que concluya el encuentro. Bien, el despeje, largo balón, hacia el medio terreno de juego, en donde la vuelve a tomar, la máquina celeste, y en el fondo, va y despeja otra vez, el alta verapacense, Rubén Darío Morales, la dejaron por derecha, ahí aparece ahora, Wilson, mira donde anda Pineda, metido allá atrás, defendiendo la pirón larga, Landín que vive por ella, antes llega bien la marca, por parte de la gente, del Deportivo San Arate, a propósito, en ese cabezazo de Landín, donde andaba Moreira, no lo encontramos, sí, estaba tapando allá, estaba tratando de evitar, que levantaran centro, pero esa no era su tarea, su tarea era custodiar dentro del área, viene Salamá, 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 se la quitaron a Martínez, tiro de esquina, que le pertenece al cuadro de Guastatoya, así está el cielo, así nomás, pero 30 grados, la temperatura, nublado, pero un calor, usted no tiene idea, va a venir el Maxi Lombardi, seguramente, seguramente, centro que viene, balón por arriba, Carlos Sáenzel, gol, 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 un poema de Rubén Darío, parietal izquierdo, la machaca contra la red, con el cuarto y sentencia la serie, Guastatoya 4, San Arate 0, bueno, y aquí está el derrumbe, colapso total de la gente de San Arate, y ahora Guastatoya lo aprovecha, Rubén Darío tuvo la oportunidad, ya la había buscado en ocasiones anteriores, llegaba a buscar el cabezazo, en esta oportunidad lo tiene, gana bien el espacio, y de frente a la portería de Sosa, que adivina, pero solo adorna esta jugada, muy bien, Maxibiliano, para levantar el tiro de esquina, vean ustedes, qué impresionante, de verdad, también cómo llega, cabecea, la pelota va directamente, al área pequeña, y ahí está Rubén, vean qué bien, la posición de esta toma, es impresionante, para colocar el cuarto, tanto Guastatoya, ya lo gana Smiley, por supuesto que la gente celebra, los que están adentro del terreno de juego, los futbolistas, y cómo están las bancas allá abajo. Pues bueno, la celebración es importante, de parte de Rubén Darío, el Machaca Morales, hay un aficionado, que es recurrente, acá en las instalaciones, del David Cordón, y cuando ve que se va a hacer, el cobro del tiro de esquina, grita gol, o sea, se adelanta la jugada, pero es como encuentra él, desde su visual, ahí arriba, la posición del Machaca, que en soledad, va a encontrar la pelota, cabecea, se eleva, y pues sube desde la defensiva, a ser parte de la ofensiva, para poder conseguir este gol, el cuatro de una vez, o el otro, el cuarto gol marcado, por parte del equipo, de Pecho Amarillo, y marcar diferencia, pues poner tierra en medio, para la diferencia en el marcador, y con esto adelantarse, y conseguir una clasificación, a las semifinales, ahora se viene Denilson Sánchez, con el 77, será la respuesta que tenga, precisamente el profesor, William Fernando Coito, libera para hacer modificaciones, será el cambio, será la salida, de Luis Fernando Martínez Castellanos, con el 7, y el ingreso de Denilson Sánchez, con el 77, así, pues está trabajando, Willy, precisamente, para tratar de ir ya, manejando el partido, conteniendo, lo que está tratando de hacer, la gente del plantel de San Arate, y ahora termina marcando, penal, 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 para San Arate, este gol, no los clasifica, pero los acerca, otra vez, los pone a uno, a la máquina celeste, a 13 del final, penal, para la máquina celeste, penal, para San Arate, y vaya jugada, la de la gente, la máquina celeste, yo lo había mencionado, lo habías dicho Jorge, lo había dicho Smiley, San Arate, es un equipo de miedo, aquí está la llegada, que barrida, a los pies, y nada más, y nada menos, que fueron a derribar, a Osmar López, la chalupa, ahí está, no es la chalupa, es, ah no, es con el número 11, es William Fajardo, ya había el 37, voy a corregir, pues ahí está la falta, y ahora, esto pone nuevamente, encendido, el juego Jorge, por supuesto, que esto le da ánimos, a la gente de San Arate, y ahí está entonces, la oportunidad, de acercarse en el marcador, y también de clasificar, a la siguiente ronda, abrazo para Marito Guzmán, ahí en Sololá, dice que no era penal, yo creo que sí, yo creo que sí, es la forma en la barrida, la que muchos, pueden ver la forma, en cómo llega, con los tacos por delante, también a tratar de, pues no solamente, quitar la pelota, tiro libre, penal, en favor de San Arate, 4 a 0, gana Huasta, si anota San Arate, se ponen a uno, el disparo, adentro, gol, 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 de la máquina, Carlos Martínez, vuelve, vuelve a anotar en la serie, y ahora cerca, al cuadro San Arateco, 4 a 1, el partido, 4 a 3, está la serie, todavía está arriba Huasta, pero falta algo más, ese gol, de visita, este gol, acerca San Arate, y si lo maneja bien, Tatángelo, el entrenador, con sus jugadores, puede hacer muchas cosas, porque, todavía le quedan unos minutos, en el partido, por supuesto, vuelvo a repetir, el equipo de la máquina, Celeste, es uno de los equipos, que tiene estas gratas sorpresas, en el fútbol, Smiley, las cosas, como se viven, ahí a ras de césped, en este momento, se ha llegado a los 34 minutos, tiempo de hidratación, también. Y aprovechan para hidratar, mira, de verdad, gracias a la gente, que está en sintonía, de la transmisión, me dicen que no era penal, que al final, no hay un contacto, que lo termita, lo termina marcando, el profe López, pero al final, no hay un contacto, yo estoy del otro lado, o sea, te digo lo que me comentan, la gente que está, pues precisamente, viendo la transmisión, y que está involucrada, en el arbitraje nacional, y como se vive, pues caliente, muy caliente, del lado del equipo, del deportivo San Arate, un cruce de palabras, entre Manuel Sosa, y César Canario, Canario responde algo, que dice Sosa, Sosa se calienta, cruzan palabras, se dicen un par de situaciones, ahí que, que no se pueden mencionar, ni repetir, precisamente en la transmisión, pero si se calentó la cosa, precisamente, en este equipo de San Arate, que traía la ventaja, y que después, las desconcentraciones, se terminaron dando, las anotaciones, en contra, y con esto, el 4 por 3, precisamente, en cuanto al resultado, que se está viviendo, ahora se hace la variante, se va el Salamá, con el 7, el ingreso, Denis Sol Sánchez, con el 77, pero si, la gente de Guastatoya, más tranquila, las variantes, le funcionaron, precisamente a Willy, anotación del Salamá, anotó, pues el Andín, consigue el Machaca, pues esto, con goles, con goles de distintas posiciones, pues está, consiguiendo su clasificación, directamente a la semifinal, y pues San Arate, no está todavía, con las manos atadas, San Arate puede reaccionar, y reacciona, anotando otro más, y le complica, completamente la historia, precisamente, al plantel Pecho Amarillo, pero veremos, qué es lo que pasa, en lo que resta del partido, mientras que Matías Tatangelo, manda llamar, a más gente, manda llamar, a más jugadores, y les pide, a los que todavía están esperando, un turno, que activen, porque pueden ser, opción de variante, en este segundo tiempo, porque todavía queda tiempo, en el camino, para poder buscar el resultado. Machaca en el fondo, alcanza a cortar, porque mire usted, se venía San Arate, sabe la máquina celeste, que se anota uno, pone esto 4 a 4, pero los dos goles de visita, le darían el pase, a San Arate, ajá, 4 a 4 en el global, va a venir el tiro libre, que le pertenece, al cuadro de Guastatoya, desde el fondo, saludos a Marco Tulio Tobar, va a venir el despeje, por parte del guardameta, Adrián Delemos, menos vencido otra vez, en el torneo nacional de liga, la tercera vez que Adrián, segunda vez con el cuadro de Guastatoya, que ocupa ese cargo, que tiene esa virtud, pelota con falta, así lo dijo el árbitro, va a ser para Guastatoya, que debe aguantar, ocho minutos, este resultado, o ir a buscar uno más, porque así estaba hace rato, cuando estaba 3 a 0, yo le decía, necesita Guastat asegurarlo, con un gol más, porque un gol de San Arate, le cambia la historia a todo, aquí viene nuevamente, el cuadro de Guastatoya, se tiró, dice el árbitro, que hubo falta, Mejía, que se gana una falta, ahí de frente al marco, que puede aprovechar bien, el cuadro pecho amarillo, estas cosas son difíciles, muchas veces para un árbitro también, y lo marca de inmediato, sin embargo, ahí está, pone las manos, le hace la carga, directamente en la jugada, el árbitro dice, que es una falta, y por supuesto, a favor del cuadro pecho amarillo, se vuelve a acercar, para una oportunidad, aunque está todavía lejos, en este tiro libre, pero Guastatoya, en este momento, tiene que asegurar, y el cambio, pues Jorge, me aclaras directamente, va a poder adelantar las líneas, y a seguir buscando, encima la portería de Sosa, este portero, que tiene experiencia, que tiene muchas cosas buenas, pero que ahora, ha estado directamente, pues con la mala fortuna, de recibir cuatro goles, ahí está, se viene el disparo de Guastatoya, Maxi Lombardi, levanta centro, balón al segundo palo, el disparo, la defensa, Moreira, llegó a tiempo, para barrerse, y la pelota, que termina en el saque de puerta, que le pertenece, ah, antes había marcado una falta, si señor, estaba adelantado, fuera de juego, así lo marcó el árbitro, ochenta y tres minutos y medio, de partido, ya termina, la primera semifinal, en el fútbol sala, le ganó Costa Rica, Panamá estuvo ganando, todo el primer tiempo, uno a cero, Costa Rica le dio vuelta, al marcador, y los ticos, van a la final, del premundial, de la CONCACAF, Panamá a disputar, el tercer lugar, a las seis de la tarde, Guatemala, Estados Unidos, otra vez de Tele 11, a las seis de la tarde, por Canal 3, el super canal, comunicaciones, recibe al cuadro, de Zacachispas, en la otra serie, de cuartos de final, y a las nueve de la noche, a través de Canal 3, el concierto, por la solidaridad, con una distribución equitativa, de las vacunas COVID, en el mundo, se levanta centro, balón por arriba, cayó por el costado, de la derecha, cabezazo de ofensivo, la pelota que va para afuera, y saque de banda, dice el árbitro, le pertenece, tiro libre, al cuadro del deportivo, Sanarate, que quiere mover rápido, ahora cambiaron, ese rol, primero fue, el cuadro de Sanarate, el que pasó casi 60 minutos, ganando segundos, ganando minutos, ahora lo hace, el cuadro de Guastatoya, estamos a cinco y medio, malo que quiera reponer el árbitro, que me parece, va a ser bastante, centro llovido, balón por arriba, cabezazo defensivo, cuidado que la dejaron ahí, picando, puede ser para el cuadro de Guastatoya, este hecho un manojo de nervios, el cuadro de Guastatoya, ahí en el fondo, Moreira que ya subió filas, se vino a parar al medio, campo de cabeza, la puso muy mal, el defensor central, del cuadro de Sanarate, la pelota que terminó cayendo, esa que demanda, y se viene la variante, adelante Smiley. Sí señor, serán tres las modificaciones, ingresa Dilan Palencia, con el número 23, se fue Kevin Aguilar, con el número 14, la otra modificación, es 77 por 21, entonces, va a ir Osmar Chalupa, López, con el número 77, el ingreso de Jonathan Morán, es de esa forma, como se practica, la segunda modificación, y el cambio, será Albert Barrientos, con el número 10, y la salida del futbolista, con el número 4, ya le digo, quién es el 4, Kevin Palencia, que abandona, entonces, ahora hacemos, ya más tranquilos, el repaso, Dilan Palencia ingresó, número 23, en la espalda, es el hombre que está dentro del campo, la salida del 14, que era Kevin Aguilar, se fue Chalupa López, con 77, el ingreso de Jonathan Morán, con el 21, Albert Barrientos ingresó con el 10, y la salida de Kevin Palencia, con el número 4, los últimos 3 cambios, que practica, el equipo de la máquina celeste, y ahora, pues queda resentido, queda lesionado, precisamente, el jugador, Maximiliano Lombardi, le pegaron, donde duele, sí, ahí abajito del abdomen, ahí le terminaron pegando, a Maximiliano Lombardi, que todavía queda resentido, ya se logra colocar de pie, se marca el tiro libre, y ahora se vendrá a marcar la táctica fija, para la gente, de el pecho amarillo, que está buscando, pues adelantarse más, buscar más a la gente, que está en la parte ofensiva, podrían ser, los últimos 3 minutos y medio, del Deportivo Sanarate, en la máxima categoría, se levanta el balón, pica en el otro costado, se fue de largo, saque de puerta, le quedan 3 minutos y medio, y a Sanarate, para cambiar su historia, bueno y con estos cambios, la gente de Sanarate, va a buscar, tener la última oportunidad, saben de ese gol, que pueden tener, y el ingreso de Palencia, de Morán, incluso de Barrientos, va a ser, darle la movilidad, buscar el último, acá quedan minutos, es arriesgar todo, nada, igual te vas a la primera, igual podés acceder, y hacer historia, así que Sanarate, buscará tener las últimas oportunidades, y Guastatoy, aguantar el marcador, que todavía los clasifica, la siguiente ronda, porque además, nada pierde, yendo a buscar un segundo gol, que le dé la clasificación, a que se venga Guastatoy, jugando muy a lo suyo, al contragolpe, a buscar el espacio, Pineda, ya vino, el servicio, para la gente de Guastatoy, al pecho amarillo, que está atacando, cargado por el costado, a la derecha, Jorge, que encontró el espacio, para hacer el taco, ahora sale bien jugando, la gente del deportivo Sanarate, van a venir a toda velocidad, que buena la barrida, al final de cuentas, por parte de Vargas, la pelota que quedó en un costado, y es saque de banda, porque negoció el saque, y al final de cuentas, se lo terminan concediendo, faltan dos minutos y medio, nada más, para que esto sea historia, más lo que quiera, reponer el árbitro, el señor Brian López, el servicio es de manos, para el equipo de Guastatoy, mire usted, lo que ha corrido, Lizangel Landín, en el área contraria, era lo que se esperaba de él, en el primer tiempo, tuvo que regresar demasiado, aquí le van a levantar, el centro precisamente, van a buscar a Landín, se la tiraron muy atrás, recupera la gente de Sanarate, a través de Aslin Roda, las estadísticas, hasta el minuto 88, si 55% a favor de Guastatoy, lo demuestra, porque en el segundo tiempo, ha tenido la oportunidad, acá marcaron los goles, y 45% de Sanarate, que se defendió bastante tiempo, esta es otra falta, que se viene a favor, del equipo de Guastatoy, le fueron a pegar, a uno de los hombres importantes, a Mejía, si, es el hombre que consiguió, uno de los, ataques más fuertes, para Guastatoy, en este segundo tiempo, y ahí está, entonces lo van a atender, claro, también hay que aprovechar el tiempo, se va a poner de pie, Guastatoy, ya tiene toda la oportunidad, acá está la repetición, así llega a pegarle por detrás, Siente la carga, si hay un rodillazo, creo que también, Oscar es un jugador muy vivo, aprovecha, de todos modos, el tiempo y el espacio, para que la falta se diera, de tal manera, era para perder, más que todo el tiempo, verdad, Maxi Lombardi, a proteger el balón, a ver cuánto aguanta el Maxi, lo están empujando, ya se cayó, trabaron la pelota, llegó Luis Ángel, su compañero de habitación, su amigo, su partner, con el que suben, la montaña, con este también, y ahora Landín, cuidado, se puede ganar una María, se puede ganar una María, eso no lo puede hacer, ese tipo de actitudes, por qué caen los jugadores, en eso, si están teniendo, el tiempo necesario, y ahora, y ahora, señor, señor López, esto es para tarjeta, por el amor de Dios, esto, tiene que decirle, que eso no se puede hacer, ya, el tiempo está ahí, Manuel Sosa, levanta el centro, balón por arriba, corte a media, le vuelve a quedar, al cuadro, del deportivo, San Arate, en el fondo, el despeje, que queda a medias, le vuelve a quedar al cuadro, San Arateco, qué buena barrida, balón por izquierda, terminó cayendo, Nixon Flores, que va y se faja, la manda para la línea, es saque de banda, tiempo cumplido, a ver cuánto repone el árbitro, ya nos cuenta, Smiley, saludos al gato, Maynor Alay, ahí en el oriente, tres minutos, gracias joven, se va a levantar el servicio, la pelota, que queda enredada, sale jugando, el cuadro de Huasta, arrancaron por el costado, a la derecha, tres por seis, 18, 180 segundos, para aguantar, y el campeón, se quedaría, en la serie de semifinales, y Sanarate, que se despide, de la máxima categoría, del balompiego, guatemalteco, servicio hacia atrás, la Toña, que la pone sobre el medio, va a cargar Vargas, por aquel costado, llegó Wilson, para ponerla más larga, la pelota, que ya abandonó de aire, pero fue empujada, por un Sanarateco, el balón, que terminó cayendo, y es un saque de banda, dos minutos y medio, le restan al partido, y a Sanarate, en la categoría máxima, del balompiego, guatemalteco, se despide, y estuvo cerca, de pasar a semifinales, y que forma tan digna, del equipo de Sanarate, hizo todo lo posible, le complicó todo, a Guastatoya, para ese partido, que termina siendo sufrido, para el equipo pecho amarillo, al final de cuentas, Guastatoya clasifica, le ayudan los goles, que pudo aprovechar, en este segundo tiempo, mientras que Sanarate, también, hay que rescatar, que hizo un partido, bastante interesante, porque, en 45 minutos, de este segundo juego, partido de vuelta, Sanarate, llevó la portería, hasta el 0 a 0, y fue en la segunda parte, cuando se vinieron los goles, así que, están en los últimos segundos, en la liga mayor, y Guastatoya, clasificando, a la siguiente ronda, un minuto con 45 menos, ya, un minuto con 40, el Maxi, otra vez, a retar a los jugadores, de Sanarate, quiso negociar, el tiro de esquina, no le funciona, aquí viene Manuelito, a despejar, hombre que se le para, enfrente, y no lo permite, el despeje largo, pasó del medio campo, pelota que pica, en el otro costado, la vuelve a tener, la máquina celeste, se tienen que armar, de atrás hacia adelante, tocaron por el medio, por poco la perdían, Aslin Rodas, que sale jugando, toca bien, abierto, filtrado, es buena para el cuadro, de Sanarate, demasiado largo, ya no pudo correr, ahí en el fondo, Charles Martínez, y con eso entonces, la pelota se termina perdiendo, incluso ya con resentimiento físico, por parte de la gente, de Sanarateca, llegamos a los 92 minutos, faltan 60 segundos, nada más, 55 segundos, Adrián Delemos, va a despejar, 4 a 1, está este duelo, 2 a 0, ganó Sanarate en la ida, 4 a 3, está la serie, Guastatoya pasa, a la siguiente ronda, va a semifinales, espera, los otros partidos, el de esta tarde noche, que usted recibirá, a través de Canal 3, el Super Canal, comunicaciones contra Zacachispas, mañana, por supuesto, el de Municipal, contra Iztapa, los covidianos, que van a venir todavía, a la capital guatemalteca, para enfrentar a los escarlatas, con una ventaja, de dos goles, aquí el balón, que termina saliendo, saque de banda, le pertenece al cuadro, del Deportivo Sanarate, le recuerdo, que hoy también, a las 6 de la tarde, por Tele 11, no se pierde el juego, semifinal B, de la fútbol sala, el torneo, que se realiza, en el domo polideportivo, Guatemala, enfrentando a la selección, de los Estados Unidos, pelota que va para fe, dice el árbitro, que hasta aquí llegamos, Guastatoya, el campeón, seguirá defendiendo, el título, en la serie, de semifinales, 4 a 1, ganó el cuadro de Guastat, y ahí está, la celebración, de Willy Oliveira, la del Andín, y por supuesto, que forma tan digna, y voy a destacar, primero, lo de Sanarate, se despide, de la liga mayor, de una manera especial, de una manera, muy buena, demostrando, que era un equipo aguerrido, pero que las cosas, no le salieron, en todo el torneo, no fue en este partido, fue en todo el torneo, y así se despiden, de la liga mayor, y el equipo de Guastatoya, pues tiene la de celebrar, el equipo pecho amarillo, el campeón de Guatemala, está en la siguiente ronda, y ha clasificado, a la semifinal, aquí está Guastatoya, que hizo lo posible, humanamente, para estar, en la siguiente ronda, y tienen por qué llorar, y hacerlo de esa manera, porque la serie, fue sufrida, prácticamente, Guastatoya, estaba contra la pared, porque los primeros, 45 minutos, los terminó, con un 0 a 0, que los dejaba, con una pendiente, de demostrar, que era el equipo grande, que había conseguido, el título, después de regresar, de un lapso, de un descanso, en la pandemia, acá se viene, el resumen, de las instancias, y de lo que pasaba, en el partido, en esta primera llave, de cuartos, de final, que se define, y que prácticamente, deja al equipo, pecho amarillo, en la siguiente ronda, así, iba a comenzar, prácticamente, el partido, y por supuesto, de una manera especial, el señor López, iba a decir, que comenzaban, los primeros, 45 minutos, esta serie, que en ese momento, ganaba el equipo, de San Arate, que tuvo aproximaciones, que por medio, de Maximiliano Lombardi, que Landín, que incluso Martínez, buscaban la portería, pero no lograban, descifrar, porque la defensa, del equipo de San Arate, estaba bien ubicada, y la máquina celeste, que tuvo en algunas oportunidades, que tuvo peligro, sobre la portería, también, de Adrián de Lemos, como esta, precisamente, el chalupa, que llegaba, y le pegaba muy bien, y Lemos, quitaba esa oportunidad, la máquina celeste, tuvo un muy buen primer tiempo, muy digno, y hay que destacar, todo lo que hizo, en este encuentro, que es relevante, para demostrar, que hay que pelear, hasta el último instante, y así lo hizo, la gente de San Arate, tiene que estar feliz, porque este partido, de despedida, fue digno, de un rival, de estar en cuartos, de final, sí, así hay que decirlo, y hay que hacerlo claro, y prácticamente, Guastatoya, pudo, y tuvo la oportunidad, en el segundo tiempo, y eso habla muy bien, del partido, también fue, con expectativas, grandes, cinco goles, en este encuentro, cuatro para Guastatoya, uno para San Arate, esta llegada, que también tuvo, valientemente, Lemus, para quitarla, porque San Arate, buscaba la portería, y acá, pues llegábamos, al segundo tiempo, y acá se vienen, precisamente, los goles, en este momento, la falta, tal vez, rígido, para marcar, el señor López, pero, ahí está, compró, este momento, para marcar, el primer tanto, que se venía, el descuento, para la gente, de Guastatoya, y acá estaba, la primera anotación, que hay que decirlo, también Sosa, adivinaba, el momento, y la forma, en cómo, Maximiliano Lombardi, le pegaba, de pierna derecha, potente disparo, la logra, todavía, tocar el guardameta, pero, la potencia, la fuerza, que llevaba el esférico, hace que este rebote, hace la comba, y ahí está, para adentro, el esférico, era el uno por cero, otro intento, Sosa, quitaba bien, Guastatoya, estaba buscando, tenía toda la oportunidad, porque, anímicamente, San Arate, se vino abajo, y aquí está Guastatoya, hizo un bombardeo, para que pudiese llegar, el segundo tanto, desconcentración, de la saga, de la defensa, de San Arate, aprovecha muy bien, y aquí está, la oportunidad, para marcar, el segundo tanto, y Guastatoya, con esto, estaba empatando, la serie, era el dos a cero, en este partido, y dos a dos, en el global, ahí está, Guastatoya, colocando el segundo tanto, y ahí estaba, prácticamente, el derrumbe, de la gente, de San Arate, que anímicamente, se caía, de hecho, desde el tiro penal, que para muchos, bien cobrado, para otros no, pero aquí estaba, entonces, el marcador, lo que sí es cierto, es que lo que se escribe, en el fútbol, con goles, no se puede quitar, las intenciones, solamente, quedan para las estadísticas, cabezazo, muy bien, y este señor, con el número 27, llegaba a colocar, el gol, que le estaba dando, el tercer tanto, al equipo, de Guastatoya, y sumando más, para la victoria, que tendría, el campeón de Guatemala, el pecho amarillo, repito, Sanarate, se había caído, anímicamente, porque había hecho, bien las cosas, y Guastatoya, aprovechó, esta de Adrián de Lemós, muy bien, para quitar, esa oportunidad, de gol, para la gente, de la máquina celeste, y en este, último terbi, del departamento, y este último, cabezazo soberbio, para llegar, y colocar, el cuarto tanto, Guastatoya, estaba ganando, cuatro goles, a cero, en el partido, la serie, estaba cuatro a dos, minutos más adelante, la gente, de Guastatoya, encontró, esa oportunidad, de replegarse, este penal, que bien marcado, para la gente, de Sanarate, y se vendría, a cobrar, el gol, del descuento, Sanarate, anotó, tuvo la oportunidad, también, de descontar, incluso un par, de llegadas, para terminar, en el segundo tiempo, de manera digna, cuatro a uno, el marcador final, Sanarate, se despide, de la liga mayor, y Guastatoya avanza, y ahí está, el presidente del equipo, saludando, Adrián Delemos, por supuesto, la felicidad, de pasar a las semifinales, Guastatoya, es el primer clasificado, a la semifinal, y acá, las estadísticas, tiros a gol, seis de Guastatoya, uno es Sanarate, tiros de esquina, cuatro para Guastatoya, cero para Sanarate, fueras de juego, tres para el pecho amarillo, uno para Sanarate, faltas 22, y 22, tarjetas amarillas, cuatro de Sanarate, una de Guastatoya, no existieron tarjetas rojas, y la posesión del balón, denomina, que Guastatoya, fue el que más, tuvo la pelota, hasta aquí llegamos, con esta transmisión, a nombre de Jorge Molina, Smiley García, en las entrevistas, y todos los pormenores, desde el terreno de juego, su servidor, Héctor Borges,